Ok, en dos minutos arrancamos doctor. Gracias. 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 Hola Eduardo, ¿Ahora sí me escuchas? Sí, correcto, podemos iniciar. ¿Me avisas? Sí, adelante señor. Muy bien, estimados colegiados, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una nueva edición de El Col en TV. Esta noche nos acompaña desde Argentina el doctor Julio Lallama. Voy a leer un breve currículum del doctor, quien es graduado de doctor en odontología, facultad piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil. Premio La Filantrópica al Mejor Estudiante, año 1989. Título de especialista en ortodoncia, otorgado por la Sociedad de Ortodoncia de la República Argentina. Diplomado en ortodoncia de baja fricción y técnicas en Santiago de Copostela, España. Curso avanzado de excelencia en autoligado, lo hizo en Brasil. Publicación de artículos de especialidad en distintas revistas nacionales e internacionales. Recibamos pues con un fuerte aplauso al doctor Lallama y lo dejamos para que empiece su conferencia. Adelante, doctor. Bueno, un placer estar con ustedes, amigos de Perú y amigos de toda América, en realidad, porque sé que algunos países me están escuchando. Siempre para mí es grato visitar incluso Lima. Me gusta muchísimo, he estado muchas veces, incluso he estado dictando cursos. Así que quiero que conozcan el tipo de ortodoncia que yo hago. Realmente me dedico a una ortodoncia estética rápida y realmente es lo que en la actualidad requieren los pacientes. Entonces, así que, pero para comenzar, quiero invitarlos a unas jornadas que estoy organizando, que son totalmente gratuitas, el 3 de octubre por el Día del Odontólogo, aquí en Argentina, en Ecuador y en algunos otros países. No sé si en Perú también coincide el Día del Odontólogo, creo que es en octubre, algo así. Creo que es en otra fecha, me parece, en Perú. Es totalmente gratuito, van a haber sorteos de becas de cursos, medias becas para cursos, para toda la gente que está fuera de Argentina y bueno, y la gente que está en Argentina participará por materiales. Los temas a tratar, ven ustedes ahí, ortodoncia, ortopedia, diseño digital de sonrisa y armonización orofacial y algo de fotografía dental. Así que los espero a todos ustedes en una jornada realmente con profesionales de excelentísimo nivel, de primer nivel y ustedes ven las instituciones que están respaldando este evento. Pero vamos a comenzar, a ver que no encuentro los botones acá, perdón. Estaba probando, los botones son distintos acá. Está un poquito lento acá, no sé por qué se me traba. La verdad que no lo sé. Se me está trabando el programa, que no me pasa habitualmente. No me responde, a ver, un segundo. No me responde. Sí, no me responde. Dejen un momento su compartición de pantalla y vuelvo a activar para ver si se soluciona el problema. Gracias, doctor. Gracias, vamos a ver. Hace un momento respondí ahora. Sí, sí, no se preocupe, doctor, gracias. Un segundito, pues no, no quiere abrir el video. No me permite dejar de compartir a ver si ha trabado esto. Es aquel video, doctor. Déjenme un segundo, a ver qué es lo que pasa acá. Ahí está. Vamos a ver. Es en blanco el power. La primera no la quiere pasar, esta de acá. Bueno, vamos a comenzar con esta. No sé por qué no me quiere leer la primera diapositiva que dice ortodoncia estética invisible. Pero lo que les quiero comentar es de que la preocupación actual del paciente, por más de que estemos en la época de pandemia con barbijo, créanme ustedes que la gente está requiriendo tratamiento estético y muchos de ellos requieren por la pareja, por la novia o por el estilo. Dicen, no, dice, pero yo no siempre estoy con barbijo, ¿no? Entonces yo pensé que esto iba a cambiar, que la gente iba a volver al aparato de metal, al aparato no estético, pero realmente no. Yo toda la semana sigo colocando cualquier tipo de ortodoncia estética. Dentro de la ortodoncia estética que yo hago, hago alineadores invisibles, hago ortodoncia autoligado estética, hago ortodoncia lingual, y realmente no me piden aparatos metálicos en la actualidad. Por lo menos acá en Argentina me está sucediendo eso. No sé cómo estará el resto del mundo, pero debe ser similar en algunas partes, ¿no? Otra de las cosas es de que la gente no quiere estar dos años ya en la consulta. Muchas veces el tratamiento está a mitad de camino, ¿no? Cuando hacemos una ortodoncia convencional un año, año y medio, el paciente se ve más o menos bien y realmente está cansado, no quiere usar más los brackets. Entonces termina el tratamiento por orden de ellas y no porque realmente uno lo ha podido terminar bien, ¿no? Entonces muchas veces pasa esto y ha hecho de que surjan nuevas técnicas, nuevas filosofías que aceleren los tiempos de tratamiento para poder terminarlos de una mejor manera. Fíjense ustedes si nos vamos mucho más atrás. Antes la ortodoncia no era dos años, era tres, cuatro, cinco años. Entonces siempre se han ido reduciendo los tiempos, ¿no? Y ahora contamos con filosofías realmente de tratamientos breves, que incluso hasta se pueden disminuir las extracciones. Generalmente yo digo tratamientos sin extracciones porque realmente he disminuido muchísimo desde que me formé yo en ortodoncia, realmente yo era extraccionista, ¿no? Yo ante la duda extraía porque así me habían formado mis maestros. Si sacaba arriba, sacaba abajo. Si sacaba de un lado, sacaba del otro. Después se empezó a reducir, ya no se sacaba tanto. Entonces fue bajando el índice de extracciones hasta que prácticamente no le digo que hago 100% sin extracciones porque para mí la ortodoncia sin extracción al 100% no existe, algo tengo que extraer a veces. Pero yo creo que no llego al 1% de extracciones en la actualidad con estos sistemas nuevos, ¿no? Y otra de las cosas es que yo me caracterizo también porque todas mis técnicas, sean alineadores, sean autoligados, sea lingual, siempre uso las técnicas más avanzadas, actualizadas, pero más económicas posible al mismo tiempo. Esa ha sido mi característica y por lo cual tengo muchos seguidores, no solamente en Argentina, sino en varios países acá de América, que usan este tipo de filosofía que aprendieron, puede ser de mí, y después la modificaron porque realmente yo les enseño a manejar un sistema y después cada uno puede aplicar sus conocimientos previos de ortodoncia sobre este si es que ha obtenido algún estudio previo, ¿no? No me están saliendo algunas diapositivas, no sé por qué, me debe estar fallando el disco externo. Ah, denme un segundito, lo voy a colocar de vuelta porque esto está a través del disco externo. No, no me sale nada. Vamos a dejar de compartir, ya vamos a ver, debe ser una falla acá del disco externo. Un segundo, denme un segundito. Bien. Estoy volando el disco externo de esto. Gracias. 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 Vamos a compartir. Perfecto. Hola. Bueno, ahora sí me escuchan. Estamos en línea. Podemos continuar porque parece que era una falla del disco externo hacia el zoom porque la computadora lo veo perfectamente. Bueno, miren ustedes, preocupación del especialista. Si bien nosotros tenemos que hacer una ortodoncia, como les dije, más rápida, tenemos que hacer una ortodoncia estética, también tenemos que preocuparnos nosotros como especialistas, como entes de salud, como dentólogos, no solamente en la estética de los dientes, sino en la estética gingival, también en la estética del perfil, lograr una oclusión funcional, salud periodontal, que no perdamos huesos durante nuestro tratamiento, y por supuesto que los resultables tengan una estabilidad en el tiempo aceptable, ¿no? Entonces, miren, esta es una de las técnicas que yo hago que es lingual simplificado, incluso doy cursos de esto, muy sencillo, que se resuelve en pocos meses, 8 o 9 meses de tratamiento, se puede hacer con cualquier braque. Tenemos braques transparentes también, de autoligado por lingual, puede ser transparentes o no, hay metálicos, pero es un sistema que nosotros usamos para casos sencillos, realmente rápido, que se denomina lingual clip. Y también en cuanto a los alineadores cosméticos, nosotros tenemos un sistema muy económico, yo digo el sistema low cost por excelencia, que es el sistema EXIS, que se hace con unas pinzas especiales, los puede hacer en el mismo consultorio con Bacupress, explicamos la clasificación y explicamos cuál es la diferencia entre uno y otro sistema, porque sistemas en el mundo hay muchísimos, pasamos revista de todo esto, y sistemas nuevos que siguen saliendo, porque ahora con el uso del escáner, con el uso de una impresora 3D, hay un software, incluso hay software gratuitos que ustedes pueden utilizar, pueden también generar su propio sistema y ponerle el nombre de alineador cosmético. Este es nuestro sistema, enviamos el manual, mandamos video, todo para los que se aprende rápidamente, en 3-4 horas realmente, es un curso que lo vengo dando hace varios años, lo hice online ahora y realmente tuve como 80 alumnos, lo repetí dos veces y lo voy a repetir por tercera vez. Entonces vamos a entrar directamente en el sistema de autoligado, ahí se me saltó una diapositiva, no sé por qué, espero haber abierto el programa correcto, pero no importa, lo vamos a solucionar, porque tengo varios para distintas conferencias. Los brackets de autoligado, ¿por qué salen los brackets de autoligado? Realmente una de las grandes ventajas es la baja fricción, y esta baja fricción hace que el arco se deslice dentro del bracket, y esto al mismo tiempo permite que la fuerza sea mucho menor en el funcionamiento para mover los dientes, ¿no? Entonces las fuerzas siempre han ido descendiendo desde que salió la ortodoncia, se empezó con 200 gramos, después 150, 100, y realmente hemos bajado la fuerza hasta 20 gramos, lo cual lo hace más biológica, por eso ese aumento del confort. Algunos otorgan mejor higiene, porque no está libre de todas las gomitas que van encima de los brackets, el elastique, porque realmente muestra mucha placa bacteriana. Y ahora, bueno, está un poco lento, pero bueno, fíjense ustedes el elastique cuando está visto al microscopio, ahí revela la cantidad de placa bacteriana que puede acumular, es por eso que los brackets de autoligado serían una ventaja en pacientes que realmente no se cepillan mucho y no tienen un control de la higiene correcta. Pero lo que yo tengo que saber es que existen varios brackets de autoligado actualmente en el mundo, tenemos un bracket que se denomina pasivo, realmente es una tapa, nada más y el alambre baila dentro de este, hay otro que se denomina activo, que lo va tocando desde un primer momento en los alambres redondos para llegar a un mayor ajuste cuando están los alambres rectangulares, ¿no? Y existe otro bracket tercero que se llama el interactivo, que es mitad pasivo, mitad activo, que quiere decir que al principio en los alambres redondos actúa como un pasivo, realmente baila, generando baja fricción, y después se convierte prácticamente en un bracket activo cuando entra en los rectangulares, logrando un mayor ajuste para lograr el final del tratamiento con el famoso torque que hablamos los ortodoncistas muchas veces. Entonces ahí tienen ustedes brackets de autoligados pasivos, el cierre del slot es por deslizamiento, sin presionar el alambre, transformando todos los brackets en tubos, realmente si yo colocara tubos en todos los dientes yo tendría un sistema de baja fricción, porque la baja fricción no es más que, o el bracket de autoligado, es que el alambre baile esté libre dentro del bracket. Y asimismo hay muchas empresas que están fabricando brackets autoligados pasivos, ¿está? Ahí está Carrier y Ciclid, empresas de Brasil, de China, de todos lados. Existe, no hay empresa de ortodoncia en la actualidad que no tenga un bracket de autoligado, porque el bracket de autoligado es el boom realmente, en la actualidad más que el bracket lingual, está por ahí compitiendo un poquito los alineadores con todo lo que es el bracket de autoligado, ¿está? Porque todo el mundo quiere entrar también en un sistema de alineadores, que es lo que realmente se viene en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, el bracket activo también gana su terreno. Fíjense ustedes, el cierre es por traba que invade el slot empujando los alambres de mayor calibre, y hay un montón de empresas también que hacen brackets activos. Entonces hay empresas que están haciendo activos y pasivos al mismo tiempo, y hay empresas que hacen activos, pasivos e interactivos, ¿no? Que este es el último bracket. Incluso hay por lingual, brackets de autoligado, pasivos, brackets de autoligado, activos, ¿no? Entonces el mundo invade realmente el nuevo bracket, y por una década yo creo que va a ser el bracket que va a predominar en toda la ortodoncia. Ahora nos iremos alejando del bracket convencional. Entonces cuando yo tengo un bracket pasivo, miren ustedes, no importa si yo pongo alambre redondo o un alambre rectangular, nunca lo llena por completo el slot. Entonces algunos ortodoncistas dicen, bueno, pero no ajusta al final, porque la filosofía de trabajo del bracket pasivo es distinta, que es lo que vamos a ver hoy. En cambio el bracket activo realmente por ahí trata de cumplir con la filosofía de los brackets de arco recto, de un ajuste final completo para lograr el torque, ¿no? Pero vamos a ver más que hoy, no un bracket, porque usted puede hacer la filosofía que hacemos nosotros con cualquier bracket. Usted puede elegir un activo, un pasivo interactivo, lo que importa acá es la filosofía, lo que importa es que sea un bracket de autoligado. Nuestra filosofía funciona con cualquier bracket de autoligado. Y por decirle, por ejemplo, la ortodoncia se hace con cualquier bracket, pero ¿cuál es la diferencia entre usar un bracket convencional, un bracket de arco recto, o un bracket de autoligado? Las ventajas son la velocidad, primero porque es un bracket de baja fricción, otra es que es más biológico el bracket porque trabaja con menor cantidad de fuerza, y otra es que nos ayuda un poco en la expansión, lo cual nos disminuye las extracciones. Entonces esa es la ventaja de usar un bracket convencional y un bracket de autoligado. Y dentro de los brackets de autoligado también se generan filosofías como se generó en el arco recto. En el arco recto estaba la filosofía de rock, estaba la filosofía de McLaughlin, de MBT, estaba la de Alexander, y había un montón de filosofías, o de técnicas, como le quieran llamar, porque había una pelea, esto es filosofía, esto es técnica, y en realidad la diferencia estaba dada una por los torques que se le daban a los brackets, porque no era lo mismo trabajar con un bracket de rock que con un bracket McLaughlin tenían distintos torques, pero otra era la mecánica, que no era lo mismo trabajar con un doble llave en la técnica de rock, y en el otro había que trabajar con arcos composte o con Krimpal-Bescu. Entonces esas eran las diferencias que marcaban en una técnica convencional una filosofía y otra, y asimismo en autoligado hay filosofías que se diferencian, ¿está? Entonces el uno usará un alambre, usará dos, tres, cuatro, usará otra mecánica, usará una forma de hacer los desgastes, por ahí también la fórmula del bracket puede cambiarle los torques, puede ser otra, ¿está? Entonces más o menos parecido a la diferencia que tenían los brackets de arco recto. Entonces nuestra filosofía inicial, le digo inicial porque ha ido cambiando muchas veces, estaba basada, que lo hizo el doctor Alan Rodríguez de Brasil, en realidad diseñó su propio bracket en Portugal y lo fabricó en Brasil para bajar los costos, lógicamente, y la técnica realmente llegó 40, 40 y pico de países, y en algunos se ha instalado con bastante fuerza, y en otros por lo menos hay alguien que lo hace, ¿no? Entonces estaba basado en ocho principios, ¿está? Estos principios fueron estudiados, todos con tomografías, y fueron publicados en un libro, más o menos hicieron ocho mil casos, y después lanzaron la técnica al mundo, y lógicamente lanzaron un libro, pero el libro se encontraba en portugués. Creo que ahora hay una versión en inglés, está del libro, pero la técnica a lo que es el libro original ha cambiado bastante, se ha simplificado, que dentro de todo la técnica actual yo creo que es la más sencilla de todas, porque he tomado otros cursos de autoligado, y comparado esta con las demás, esta es la más fácil de todas, realmente es una técnica que se puede hacer con dos arcos, incluso en la actualidad se está hablando de hacer con un solo arco, ¿no? Es lo que vamos a hablar. Estos son los ocho principios iniciales que lanzó la técnica, que vamos a revisar uno por uno, y por qué hay que seguirlos, a diferencia de arco recto, otras que era muy pensado, o por lo menos había que seguir los primeros ítems que decía el autor, acá más o menos es lo mismo, no me tengo que alejar, por lo menos durante los primeros meses, de los principios de la filosofía, y vamos a ver por qué. Entonces, fíjense ustedes que la técnica tiene diagnóstico, no es que nosotros es un braque y ponemos los alambres, no, para nada, usted puede usar el braque que quiera, lo que tiene es que guardar los principios y hacer diagnóstico, toda ortodoncia está basada en el diagnóstico, ahora que el diagnóstico puede ser distinto uno de otro, eso es otra cosa porque usamos elementos distintos, entonces usted va a tener su radiografía panorámica, seguro que tiene que tener su radiografía panorámica, usted haga todos los estudios de modelos que quiera, tenga su teleradiografía, haga los estudios que usted está acostumbrado a hacer, pero le tiene que agregar lo siguiente, usted tiene que convertirse ahora en un fotógrafo, con mejor o menor fotografía, pero lo importante es que se vean las piezas dentarias que vamos a analizar en la fotografía, si no lo tiene que analizar en el modelo, pero es importante la fotografía porque le hacemos un seguimiento al paciente todos los meses tomando fotos, ¿está? ¿Y qué es lo que yo tengo que ver? Yo tengo que ver inicialmente, mi punto de partida es el segundo molar superior, ¿está? ¿Y por qué el segundo molar superior? Porque el segundo molar superior dicta el ancho de la arcada, ¿está? Fíjense ustedes que no va a ser lo mismo diagnosticar como lo hacíamos antes en el siglo XX o con las técnicas convencionales como diagnosticar en la actualidad, porque acá yo voy a diagnosticar y darle más prioridad al sentido transversal. Fíjense ustedes por qué el ancho de los segundos molares medita el tamaño de la arcada, porque realmente esta arcada no se desarrolló durante la dentición mixta, tuvo algún problema, tuvo alguna presión de los músculos, tuvo algún hábito, tuvo respiración oral, bueno, un sinnúmero de cosas que no permitió que este arco se desarrollara. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos con nuestra técnica? Simplemente desarrollar el arco a lo natural, a lo que debe haber sido siempre, y entonces así eliminamos la maloclusión, ¿está? Pero no importa el apiñamiento que tenga, la maloclusión que tenga, nosotros siempre tenemos que devolver el ancho natural a nuestro paciente. Y fíjense ustedes que los dientes entran, ¿está? El problema era que el maxilar no estaba desarrollado y siempre melodista el segundo molar superior. Pero, ¿por qué el segundo molar superior? ¿Está? Porque el segundo molar superior es el último que aparece en la arcada. O sea, digamos que es una pieza virgen, entonces sale donde tiene que salir. Además, está libre de toda esta presión que pueden generar los músculos masticadores, ¿está? Es realmente la pieza que nos guía para nosotros desarrollar el maxilar superior. Pero, ¿por qué está libre de todo esto? Porque además de salir al último, tiene un efecto protectivo que lo brinda el arco sigomático. ¿Está? Entonces el segundo molar sale donde tiene que salir y es la guía de nuestro tratamiento para desarrollar el maxilar superior. ¿Está? Fíjense que yo no hablo de ensanche. A pesar de que parece un ensanche, o es un ensanche realmente, lo único que hago es recuperar el arco a lo que debe haber estado. Entonces, por supuesto que hay un montón de tipologías. Hay la tipología triangular, la que es más cuadrada. Cada maxilar va a ir a su ancho natural, a su ancho biológico. Nosotros no utilizamos medidas, mi índice, nada de eso. Simplemente analizamos el segundo molar y sabemos que hasta ahí se va a extender toda la arcada superior. ¿Está? Entonces fíjense ustedes que el primer principio es diagnóstico. Complementar el diagnóstico que ustedes hacen habitualmente en ortodoncia. Hagan la cefalometría que quieran. Siempre hay que usar panorámica, por supuesto, y en casos extremos vamos a usar tomografía. Al principio uno salió usando mucha tomografía para ir evaluando las cosas, pero realmente ahora los casos que necesiten, casos de retenidos, casos complejos, casos de falta de hueso, todo eso nosotros, bueno, tomamos tomografía, ¿no? Pero el inicio de nuestro tratamiento va a ser con un arco 0.14. Nosotros llamamos 0.14 soft, que es suave, es un arco que tiene 20 gramos de fuerza. Por eso digo, no es cualquier termoactivado. Yo sé que muchos trabajan con arcos termoactivados, termoactivos, pero la clasificación de los arcos termoactivados viene con mediana carga, baja carga y súper baja carga. Entonces estamos hablando de un alambre de última generación de súper baja carga. Hay empresas que tienen ya arcos de 20 gramos, no solo con la que trabajo yo. Entonces ustedes pueden elegir su bracket, cualquier bracket de autoligado, y se buscan un arco que más o menos esté entre 20 y 25 gramos de fuerza. No te voy a decir que sea exacto 20 gramos, con 25 gramos también va a funcionar. No mucho más allá de eso, porque si no, no estamos dentro del rango biológico para que no haya pérdida de hueso. Entonces uno de los secretos es involucrar a todos los dientes en la mecánica. Entonces yo tengo que ponerle braque a todos los dientes, y si no entra el braque, como ustedes ven, le pueden poner un botón anillo, o pueden poner algún clip lingual, o pueden poner cualquier cosa, pero hay que atarlo a la arcada. ¿Por qué? Porque si yo no lo ato, no desarrollo el ancho maxilar y ese espacio se me cierra. Entonces siempre tienen que estar todos los dientes, todos los brackets colocados en los dientes, incluso el segundo molar. Nuestra técnica va de segundo molar a segundo molar. Fíjense ustedes, maxilar superior, maxilar inferior, la misma historia, ustedes colocan el primer alambre de 014 soft, y lo dejan actuar hasta que todo se alinee. Acá no hay que cambiar los arcos. Se terminó eso, el cambiadero de arco, que era el arco recto. Si ustedes retroceden en el tiempo, ¿qué sucede? Antes nosotros prácticamente éramos mecánicos dentales, parecíamos relojeros, soldábamos bandas, fabricábamos arcos, y hasta instrumentos fabricábamos. Eso se acabó. Eso quedó para la mecánica dental. Después pasamos al doblador de alambre. Y la técnica de arco de canto era hacer ansas en T, ansas en L, ansas para K para alinear, todo eso. Y entonces esa época también, en la época del doblador de alambre, se terminó. No. Entonces fíjense ustedes que ahora, ustedes ponen un 014, y se pueden quedar meses con este mismo arco, porque ustedes están esperando que este arco desarrolle la arcada superior y que alinee los dientes, y siempre lo va a hacer con fuerzas suaves, por deslizamiento, con baja fricción. ¿Está? Entonces yo no tengo que cambiar el arco continuamente. Mira que se me trabó de vuelta. Ahí pasó. Entonces, fíjense ustedes, casos como este, que está acá, que yo tengo dos premolares, que están con una falta de espacio severa para ubicarse en la arcada, puede ser también alineado fácilmente con un arco 014 SOF y con braques de autoligado. Yo no condeno al que hace dos extracciones, porque yo antes lo hacía, antes de esta técnica. O sea, el hacer extracciones no quiere decir que usted es mal ortodoncista ni nada de eso. No hay gente que hace extracciones y realmente es buen ortodoncista, termina muy bien los casos. Tengo muchos amigos que siguen haciendo extracciones, que estudiaron conmigo acá y los visito a veces en otros países. Dicen, mira, yo hago extracciones. Sí, les funciona, pero este es otro camino. Y tal vez es el camino que buscan muchos pacientes, por lo menos acá en Argentina, donde no quieren extraerse pieza. Porque yo, ¿cómo termino en el autoligado? Yo fui forzado realmente al autoligado. Cuando se me presenta la técnica por primera vez, yo me acuerdo que el importador, que siempre trabajo con él, le compraba los braques de arco recto, todo. Me dice, no, que venga a ver, voy a ver la charla. Le digo, no, le digo, esto, escúchame, está en contra de todo lo que yo aprendí. Tengo que hacer análisis de espacio y todo eso, que parece magia, ¿no? Y realmente empecé a perder pacientes. Porque los pacientes me dicen, no, me voy donde otro que no me haces tracciones. Vos me querés sacar cuatro tracciones, el otro me lo trabaja. Entonces tuve que entrar obligado. Y entonces le dije al importador, bueno, tráeme los braques que los pruebo. Y empecé a probar, y empecé a probar la filosofía. Porque incluso él me dijo, no, mira, tenés que tomar el curso. Me becó, me mandó a Brasil y todo esto. Y realmente cuando probé, me dio resultado, ¿no? Entonces la técnica está diseñada de tal manera que cualquiera que entre en la filosofía le va a dar resultado. Porque es repetible. No es que solamente los exquisitos lo pueden lograr, ¿no? El sistema está diseñado para seguir los pasos y el que sigue los pasos va a obtener el mismo resultado. Entonces fíjense ustedes acá también. En una época no habían los tubos o los minitubos transparentes que también usamos o los botones ojales transparentes. Entonces se compraban de otra marca, metálicos. Pero, ¿qué pasa? Pero como era un tubo, generaba baja fricción, generaba el mismo deslizamiento, el corrimiento de los dientes con la baja fuerza. Entonces fíjense ustedes cómo se alinean los braques y en poco tiempo. Entonces, el secreto dentro de esta mecánica que ustedes lo pueden implementar, pueden seguir los pasos, involucrar a todos los dientes en la mecánica, utilizar el botón anillo o el clic lingual cuando no se pueda braquear por falta de espacio. Y otro de los secretos es no hacer desgaste interproximadamente. Al revés de toda la ortodoncia convencional. Yo me acuerdo que era o extracciones, desgaste, distalamiento. Porque hacíamos los índices de espacio y según cuánto me faltaba, yo extraía o no extraía. Yo me acuerdo que yo era muy extraccionista en un inicio. Me acuerdo que me decían a mí 7 milímetros y hacía extracciones. Fíjense ustedes, prácticamente la vieja técnica de Tui ante cualquier cosa hacía extracciones y hacía cuatro extracciones. Y los casos me quedaban bien. No les digo que no, pero me llevaba mucho tiempo. Había que cerrar los espacios, había que trabajarlos. Después, conforme me voy formando, cambiando de escuelas, bueno, ya llegué a algo mejor. Decían, bueno, hasta 5 milímetros lo trabajo sin extracciones. Más de 10 milímetros de extracciones. De 6 a 9 tenía que hacer un estudio finito de tanto la cefalometría, del perfil, del hueso, de un montón de cosas. Y ahí decidía si iba a extracción o no extracción, que eran los casos borderline de falta de espacio. Y andaba bien también. Pero después, cuando entro en el sistema de autoligado, lo primero que me dicen, no importa el apiñamiento, no importa lo que sea, tú no tienes que hacer desgaste interproximal. Son los primeros choques que uno se encuentra cuando viene de otra filosofía. Y hay que probarla. Y realmente es así. Entonces, ¿qué sucedía? Que si yo hago desgaste interproximal, los dientes se van a alinear en sentido anteroposterior, pero no voy a desarrollar el ancho del maxilar superior. Entonces, estoy perdiendo yo esa belleza de desarrollar el arco que queda después en la foto y que el paciente engrana incluso bien. Van a ver hasta cómo se forman las llaves caninas cuando ustedes les vuelven el ancho natural del maxilar superior al paciente. Porque estas técnicas, que todo el mundo quiere debutar con algo sencillo, no, es al revés. Tiene que debutar con algo medianamente complejo para arriba, porque lo sencillo, yo lo arreglo hasta con braque, que es cero grado y alambre es redondo. Vamos a ser honestos, un leve apiñamiento va a cualquier cosa. Pero fíjense usted en lo que dice la técnica o la filosofía. Cuanto mayor el apiñamiento, mayor será la ganancia transversal. Entonces, en un caso realmente difícil, es donde se luce la técnica. Donde realmente ustedes experimentan que la filosofía funciona, con cualquier bracket, simplemente siguiendo los pasos. ¿Y por qué los 20 gramos de fuerza? Según el autor, 20 gramos de fuerza, fíjense desde ahí se mantiene la luz de los vasos sanguíneos, que es la fuerza de mantenimiento de circulación sanguínea ideal, les proporciona energía necesaria para respuestas tisulares. Prácticamente, con esos 20 gramos de fuerza, que son sensaciones que ustedes acaricien, tanto la pieza dentaria como el hueso, es todo a posición dentaria. No hay tiempo de esa reabsorción, que se genera en ortodoncia, por usar 100 gramos de fuerza, o por poner un coahélix de expansión, donde yo pierdo hueso por la parte vestibular, claro que se posiciona por la parte palatina, pero prácticamente no hay tiempo de esa pérdida de hueso. Y yo tengo casos, cuando doy el curso, en el segundo modo muestro casos periodontales, donde realmente los datos con ensayos, y hasta gano hueso, hasta sube la encía y todo eso. Entonces, es como de no creerlo, pero realmente hay que probarlo, para uno realmente convencerse. Que a mí me costó entrar en el sistema, y ahora realmente lo que más hago es autoligado, y tengo muchos seguidores realmente que usan el sistema, y provincia entera prácticamente, que se dedican a usar el sistema de autoligado. Entonces, fíjense, estos casos, cuando inició la técnica, que no había todo transparente todavía, porque nosotros hacemos un autoligado estético, la marca tiene también un autoligado metálico, prácticamente por el costo, que no hay diferencia, usamos todo transparente, pero un apiñamiento severo, una transposición, puede ser tratada sin extracciones. En una época usábamos resortes, como ahora tampoco usamos resortes, o sea, la filosofía ha cambiado, se ha simplificado tanto, que prácticamente es poner uno o dos arcos, y todo estaría resuelto. Por supuesto, siguiendo los principios que vamos a ver, no es nada mágico, lo que parece magia, es realmente un estudio científico, que se hizo previamente. Entonces, hay que cementar todos los brackets. ¿Dónde cemento los brackets? Los autores han ido variando, realmente funciona donde usted lo semente, lo puede cementar en el centro de la corona clínica, puede tomarlo con estrella, con posicionador, las alturas no interesan, incluso hay un artículo que leí el otro día, publicado en uno de los journals, que no hay diferencia entre las alturas de los pegados de los dientes en las distintas técnicas, no tiene absolutamente nada que ver, así que ustedes pueden pegarlo en la altura que quieran. Nosotros antes preconizamos el centro de la corona clínica, y lo seguí enseñando así hasta el año pasado, y todavía, bueno, digo, ahora uso estrella en el sector anterior para darle el terminado final, más que todo, al paciente. Bien, fíjense ustedes, este es el seguimiento inicial, ahí tienen los seis meses, los siete meses, los ocho meses, cómo se va haciendo espacio automáticamente, solo por el hecho de colocar el alambre, en todos los brackets. Y ustedes ven prácticamente acá, con catorce meses, que la pieza se ha ubicado en su posición. Entonces, ¿qué sucede? En la actualidad, nosotros no usamos más resorte para abrir estos espacios, sino que el mismo arco, hace acción de resorte, fíjense ustedes que este lateral que está acá, va a empujar acá, y por el efecto que llamamos todos en ortodoncia, en el correcto, fuerzas recíprocas, realmente empuja acá, esto se distala y esto se mesializa, o sea, se hace prácticamente el espacio por sí solo, lo único que queda es tiempo, de hecho, el tiempo es rápido, porque va desarrollando la arcada, en el sentido transversal, y va ganando espacio. Cuando no se puede braquear, se pone el botón anillo, y en cuanto se pueda, se pone el bracket, no hay problema, o si no, bueno, se pone el bracket donde se puede, y después se rebraquea. ¿Ya? Entonces, casos como este, pueden ser realmente alineados rápidamente. Recuerden, 014, botón anillo, martilar superior, maxilar inferior. No tiene mayor secreto, este, la primera etapa del tratamiento, ¿no? Fíjense ustedes el desarrollo, y fíjense ustedes como la arcada va tomando, esa forma, ¿ya? Que todos nosotros queremos terminar así los casos, ¿no? Vemos el caso nuevamente, inicio 014, 014, está, 10 meses con 014, y fíjense ustedes, 12 meses, 14, y sigue con el 014, ¿está? Entonces, es una técnica distinta, una filosofía distinta, a lo que estábamos habituados anteriormente, hacer ese cambiadero de alambre, 12, 14, 16, 18, y después llegar a los rectangulares, ¿no? ¿Está? Por ahora, todo se maneja con un solo arco. ¿Ven? Ahí tienen los 14 meses de seguimiento. Entonces, el tercer punto de la filosofía, algo que nosotros denominamos stops, antes tenían otro nombre, les llamaban wings, que son estos aditamentos que ustedes están viendo acá en el centro, esto de acá, que viene también en algunas técnicas de autoligado, viene incluido en el kit, o hay que comprarlos aparte. Estos stops, como dice el nombre, es un freno. Es un freno porque el arco, al ser baja fricción, trabaja hacia la derecha, hacia la izquierda, trabaja deslizándose, puede ser la baja fricción. Entonces, hay que ponerle un freno, porque a veces se va de un solo lado, y aparece por distal del último molar, y empieza a pinchar. Entonces, la primera función, es frenar ese efecto rolling, o ese efecto sliding, como le quieran llamar, el efecto de deslizamiento del arco. ¿Está? Pero, si yo lo coloco en algunos sitios especiales, les saco ventaja a estos stops. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes que el stop donde está puesto, frena el arco, o si toca un bracket, frena a ese diente. ¿Está? Entonces, es un freno para cualquier cosa. Un freno para el diente, un freno para el bracket, un freno para el arco. Entonces, este caso que se puso en el medio, ¿por qué? Porque siempre hay que poner por lo menos uno, y la posición más inocua, o la posición, digamos, que menos problema tendría, sería en línea media. Usted no sabe dónde colocarlo exactamente, lo pone en línea media, lo pone acá como está, pone un stop. Entonces, me frena el efecto de deslizamiento. ¿Pero qué sucede? Claro, este diente que está acá en palatino, va a irse hacia vestibular, se va a querer hacer espacio, lógicamente. Pero esto es ortodoncia, y la ortodoncia responde a la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. ¿Qué sucede? Yo voy a tener la acción, que quiero que el lateral se vaya hacia vestibular, pero voy a tener la reacción, que el central se va a ir a palatino, tal como está sucediendo acá. No importa que pase esto, esto después se recupera. Pero lo ideal es que no pase, o tratar de limitarla al mínimo, todo este efecto de la reacción del central. Entonces, habría que haber colocado un stop por distal central. Por eso dice acá, dice wing, que antes se llamaba wing, dice wing correcto. El problema es que en esta curvatura tan pequeña, no se lo puede colocar. Es difícil colocarlo. Entonces, lo colocamos primero en línea media, y en cuanto podamos, lo colocamos en la correcta posición, donde debió haber estado, y ahí me frena este efecto secundario del central. Por eso se llama stop, porque yo freno el diente, el arco o el bracket. ¿Está? Ahí se debe haber colocado. Entonces, fíjense ustedes, está marcado el stop, donde debería haber sido puesto correctamente, pero no se podía. Se lo cambia después, al lugar donde mejor debe estar, para el desarrollo del arcada superior. Entonces, nosotros podemos decir, que los stop tienen una importancia especial, dentro del tratamiento, pero no es la vedette del tratamiento, es un elemento más, es un punto más a tener en cuenta. Antes se decía, que lograba en el desarrollo de la técnica, yo estoy más o menos, desde que entró a la Argentina, algunos se ingresaron antes, después se fueron por otras técnicas, después volvieron, qué sé yo, se formó gente nueva. Entonces, se decía, que generaba una mayor expansión, y todo el mundo creía, que estos stop eran la vedette del tratamiento, así se creía al principio, pero no lo son. Esa es la verdad. Simplemente, lo que hace, es digamos, una mejor expansión, una expansión guiada, entre comillas. Por eso, lo que dice ahí, dice, cuando queremos, una mejor expansión, stop situados en la parte distal, de los incisivos centrales, o laterales, o incisivo mejor posicionado, me decía el distal. Vamos a ver, a qué se refiere, esto de acá. Se me pasan dos y no. Fíjense ustedes, ahí están colocados los stops distal de centrales, distal de centrales. ¿Qué sucede? Si yo tengo las dos piezas en buena posición, las tengo rectas, le pongo un stop acá, y le pongo otro stop acá, prácticamente, esto como que se quedan quietos, como que hacen de guía, digamos que, como dice un stop, están frenados, los dos centrales en esa posición, y el arco se expresa, tienen una guía de expansión. Eso es lo que hace realmente el stop. Se expresa desde el punto de vista calculado, sería una manera simétrica, porque ustedes saben que el organismo responde más de un lado que del otro, eso lo maneja la biología, pero desde el punto de vista del planteo mecánico, trata de ser una guía de expansión. Entonces la mejor posición serían los incisivos centrales, que es cuando están derechos y no están derechos, tengo otras posiciones, puede ser línea media, pero también puede ser, ahí están en línea media, y ahí está la figura cómo se desarrollaría la arcada, fíjense ustedes, ahí están en línea media, el desarrollo, está en línea media, y luego está la terminación, que terminamos felulizando, pero también puede ser incisivo, mejor posicionado, puede ser que el central esté derechito, el resto está todo apiñado, entonces yo le doy el central, le pongo mercial, le pongo distal, y ese central me hace de guía, que todo se desarrolle en base al central, pero no solamente puede ser el central, puede ser un lateral, entonces yo tengo que elegir el que está mejor posicionado, cualquiera de los cuatro anteriores, el stop siempre debe ser colocado en el sector anterior, la técnica comenzó colocando stop en el sector anterior, el sector posterior, con un montón de indicaciones, que realmente la gente se confundía, y a mí me decían que de una clase de stop, y realmente hasta me confundía, yo personalmente tanto stop que se colocaba, hasta que simplificó todo, el stop solamente debe ir en el sector anterior, porque cuando yo lo coloco en el sector posterior, se demostró que inhibe el desarrollo transversal, entonces si yo estoy buscando desarrollar la arcada, no puedo colocar algo que me moleste, que me lo impida, o que me reste milímetros en el espacio transversal, entonces siempre tiene que ser puesto en el sector anterior, si yo no sé dónde colocarlo, ahí también lo podría haber puesto uno solo en línea media, pero la diferencia entre colocarlo en línea media, y colocar en las posiciones correctas, es el tiempo de tratamiento, porque yo voy a tener menos ida y vuelta de alguna pieza que se va, la tengo que recuperar, aunque se recupera sola, no hay ningún problema, pero son meses de tratamiento que por ahí le puedo restar, entonces al principio cuando uno hace la técnica, demora un poquito más, conforme se va metiendo, realmente se vuelve ducho en esto, y va disminuyendo los tiempos de tratamiento, pues ya sabe directamente dónde va el stop, el stop, perdón, otra cosa que decía antes de pasar a esta diapositiva, que el stop es variable, fíjense ustedes que acá empieza mesial distal del incisivo central, y a medida que todo se va ordenando, después se cambia a distal de centrales, que es la mejor posición, la segunda mejor posición puede ser distal de laterales también, entonces hay muchas posiciones en el sector anterior que se pueden combinar, lo mismo es para el maxilar inferior, siempre necesito por lo menos uno, para evitar ese efecto de rolling o slidding, que se genera el arco dentro de los braques, ahí tenemos otro caso donde está mesial distal del incisivo central, y después se cambia a distal de centrales superiores, la misma cosa para el maxilar inferior, miren ustedes cómo se va desarrollando esa arcada, cómo se va ordenando a nivel molar, a nivel premolar y a nivel anterior, otro caso donde tenemos ahí mesial distal del incisivo central, y después se cambia a distal de centrales, fíjense ustedes que está en línea media, lo se mantuvo en línea media durante todo el tratamiento, y también la arcada se desarrolló, entonces no hubo absolutamente ningún problema, claro que estos arcos que nosotros usamos se despintan, porque son como los arcos de teflón, duran un tiempo, tienen un esmalte, pero actualmente contamos con arcos que ya no se despintan, porque no tienen alambre interno, son los arcos denominados biopic, el biopic es un arco que es polímero, éter, éter, ketona, donde realmente algunos casos pueden ser tratados, a pesar de que es el autor que casi todos los casos, yo algunos los trato directamente con biopic, usted pone el biopic y se olvida directamente de cambiar un arco, hace un arco desde el inicio hasta el final, y cumple con todos los requisitos, no se me cruza alguna a veces, sé por qué no me responde a veces, bueno, ahí está el maxilar inferior, es lo mismo, maxilar inferior, exactamente lo mismo, siempre colocar por lo menos un stop, pero otra de las cosas, es de que estos stop, en el tratamiento inicial, me puede ayudar a cerrar los diastemas, entonces yo tengo un diastema, lo único que hago, es colocar los stop por distal de los brackets, por supuesto que los vaya tocando, y conforme va alineando, el diastema se va cerrando, fíjense ustedes, colocamos los dos stop, y el diastema se cierra, y luego lo puedo pasar a línea media, si quiero, lo puedo ir cambiando, lo puedo cambiar a distal de laterales, acá lo mismo, tenemos un diastema, y colocamos inicialmente los dos stop por distal de los, luego lo cambiamos a línea media, el stop es variable, nunca se queda, en un solo sitio, salvo cuando luce en línea media, puede quedar durante el tratamiento en línea media, lo mismo para el maxilar inferior, comenzamos colocando los stop por distal, de los incisivos laterales, central y superior, puede ser que lo cierre todo, puede ser que no lo cierre todo, y después lo continúo con algún ligadura en ocho, porque tenemos ligadura en ocho también blanca, así que no hay problema, pero el inicio nos ayuda muchísimo, que durante el periodo de alineación, el diastema se va a cerrar. Y otra de las cosas que es importante, que hemos reemplazado prácticamente, a los resortes, piras abiertas, yo todo lo que digo reemplazado, no he eliminado, porque yo hago ortodoncia en general, si yo tengo algún recurso de antes, que me sirva dentro de mí, lo voy a usar cuando algo me esté fallando, generalmente la técnica funciona muy bien, en un 70% de casos, donde no tengo que usar absolutamente nada, pero alguno por ahí, algún elemento, algún resorte, incluso tenemos resorte también estético, puedo usarlo, no digo que no se puede usar nada, algo uso de vez en cuando. Los stop activos, veamos, miren este caso, que yo quiero que ustedes lo analicen, en donde cambia, el diagnóstico es el mismo, vamos a ver, porque todo pasa por el diagnóstico, todo pasa por el diagnóstico, va a ser lo mismo en arco recto, en arco, ¿cómo es? En arco de canto, en rickets, en otra filosofía, y en autoridad, el diagnóstico es lo mismo, lo que es falta de espacio severa, es falta de espacio severa, lo que es mordida abierta, es mordida abierta, y lo que es mordida cruzada, es mordida cruzada, eso no se discute, lo que cambia en las filosofías, es el plan de tratamiento, ¿está? Porque analicemos este caso, ¿está? Con el punto de vista de ortodoncia, convencional, yo, en este caso, si le voy a poner al correo, le tengo que hacer extracciones, por lo menos una extracción, le tengo que hacer, porque, fíjense ustedes, el tamaño de la arcada del maxilar superior, y fíjense el tamaño de la arcada, incluso la inferior es hasta más grande, y también tiene apiñamiento, y alguno puede decir cuatro extracciones, y eso otro puede decir, solo extracción superior, pero si yo hago extracción superior, el maxilar superior, se me achica, acuérdense, cada vez que hago extracciones, reduzco perímetro de arco, ¿está? Y el maxilar queda más pequeño, ¿está? Entonces, si yo lo veo como lo veía antes, es un caso con extracciones, porque es realmente un caso severo, ¿está? Fíjense ustedes, ahí está ese canino, que está retenido, prácticamente sin espacio, ¿está? Pero, ¿qué es lo que se hace? Ustedes pueden, diagnosticarlo en la panorámica, incluso, o en la tomografía, entonces, yo lo que tengo que ver, desde el punto de vista diagnóstico, ¿dónde está mi canino? Y el canino, que yo lo, está en el lugar del canino, no está ocupando ningún otro lugar, entonces, esto quiere decir, que mi canino tiene espacio en el hueso, y si, y si la pieza tiene espacio en el hueso, es muy fácil, el problema es clínico, o sea, desde el punto, en la fotoclínica no tiene espacio, pero en el hueso tiene espacio, entonces, yo tengo que hacer, como se hacía en la recuperación de espacio, nada más, ¿está? Pero el que no tiene este concepto ortopédico, de recuperación de espacio, va a terminar haciendo extracciones, entonces, ¿qué es lo que hace la técnica? Se hace una planificación, en base a los stops, después vamos a ver los botones, y todo el resto de chichas, pero fíjense ustedes, si yo pongo dos stops acá, uno acá, y otro stop, y deformo el arco, le hago una comba, y este espacio se va a abrir, con estos 20 gramos de fuerza, que tiene graduado el alambre, ¿está? Y entonces, ustedes ponen ahí, y fíjense ustedes, dos meses, tres meses, cuatro meses, ustedes ya tienen el espacio acá, ¿para qué? Para liberar el canino, y ubicarlo en la arcada, ¿ven? Ahí está el seguimiento, fíjense ustedes, la comba que se hace, con los dos stops, dos meses de tratamiento, tres meses de tratamiento, cuatro meses de tratamiento, le tomo la tomografía, la tomografía es igual, porque lo que hemos modificado, es la parte clínica, el canino sigue en el mismo lugar, pero el canino clínicamente, ya tiene espacio, para ser colocado, fíjense ustedes, una vista lateral, donde están colocados, los stops, y una vez que tiene el espacio, ustedes lo liberan, y prácticamente enganchan el arco, y el diente va a ir a su lugar, ¿está? Es otra manera, de ver realmente, este, un mismo caso, ¿no? O sea, el diagnóstico es el mismo, pero el plan de tratamiento, cambia, ¿por qué? Porque cambia, en base a la filosofía empleada, yo hablaba con un amigo, que hace H4 en Ecuador, y me dice, no, y se va a tener razón, este, el diagnóstico es el mismo, pero el plan de tratamiento, depende de la filosofía empleada, y del bracket empleada, en este caso, antes decía, la orden de hacerse, con cualquier bracket, no importa el bracket, yo hago lo mismo, porque en este caso no, porque con un bracket, que no es de baja fricción, con un bracket no es de autoligado, este, es bastante difícil lograr esto, porque está, hace muchísima fuerza, y ahí puedo perder hueso, ¿está? Entonces, la ventaja del bracket de autoligado, realmente vino para quedarse ahora. Entonces, fíjense este otro caso, que también, este, tiene una falta de espacio, para el canino, entonces, lo primero, miren el maxilar inferior, ese maxilar inferior, es más grande que el superior, que es triangular, pero lo primero que yo hago, por decirlo a ustedes, yo que hago acá, diagnóstico del segundo molar, veo mi segundo molar, y yo sé que todo esto, va a desarrollar acá, miren este es el segundo molar, y todo esto va a desarrollar, y el canino va a entrar, entonces no me preocupa, que sea más grande, porque en principio es más grande, pero se va a desarrollar, el maxilar superior, entonces yo tomo la panorámica, puedo tomar la tomografía, y yo tengo que visualizar, si mi pieza dentaria, tiene espacio en el hueso, y en este caso el canino, tiene espacio en el hueso, el canino está en el lugar del canino, y el premolar en el lugar del premolar, y el lateral en el lugar del lateral, ¿qué tengo que hacer yo? Ortopedia, recuperación de espacio, y me lo brinda, esta aparatología fija, de baja fricción, de autoligado, donde puedo implementar, todos los conceptos ortopédicos, por eso decimos que la ortopedia, dentro de la ortodoncia, y fíjense ustedes, hago la deformación del arco, hago esa comba, con los dos stop, ¿Ven? va abriendo, va abriendo, y al mismo tiempo, abajo va alineando, ¿Ven? va abriendo, y ustedes ya tienen el espacio, y después como cualquier caso de ortodoncia, se libera, se coloca el arco, y se lleva a posición, ¿ya? Al final vamos a ver casos completos, para que ustedes vean realmente, ahora, lo que les quiero dejar, es los principios, para que ustedes traten de implementarlo, con cualquier tipo de bracket, este bracket, este, se vendía en Perú, se vende, se vende, no sé qué casa comercial, no me acuerdo, porque, he dado creo que dos o tres cursos en Perú, estuve en Trujillo, estuve en Lima, he estado en Arequipa, este, dando distintos cursos, he dado linguales, he dado alineadores, ¿está? y cuando fui la última vez, sé que lo vendían en Lima, cada país tiene su costo, no sé cuánto está en Lima realmente, este, porque no es lo mismo en Chile, en Brasil, en Perú, cada uno por los costos de importación, tiene un, este, un costo distinto, pero sé, sé que se consigue, ¿no? O sea, no sé si ahora por la pandemia habrá, pero, se conseguía en Perú. Vamos a ver, a veces la pantallita, este era el caso de hace momentos, porque es lo que le quería decir, que estos casos, sin elásticos, me refiero, este, a usar, este, alastique, se puede, se puede trabajar sin alastique, para alinear ese caso, los microtornillos, los microtornillos, sí son un tema actual, no digo que no, este, es muy interesante, yo anteriormente, hace unos cuantos años, daba, el curso de microtornillos, cuando recién vino el boom, en Argentina, porque yo trabajaba, en la asociación implantológica argentina, y, yo como era el ortodoncista de ahí, nos regalaban, los primeros microtornillos, que no eran autoperforantes, autocortantes, después aparecieron, y realmente, pusimos un montón de microtornillos, y yo ponía bastante microtornillos, ahora en la actualidad, no lo pongo, porque no lo necesito, a ver, no lo necesito, en la mayoría de los casos, puede ser que algún caso, algún canino retenido, algún caso, de algún plano cruzal inclinado, pero ni eso, porque a veces el sistema, también lo mejora, este, prácticamente, los tengo minimizados, pero, hay que saber igual, el que hace ortodoncia, debe saber algo de microtornillos, porque alguna vez, lo puede necesitar, no es tan descartado, y veo tratamientos, que hacen los chinos, los coreanos, en clase 3, que realmente, casos quirúrgicos, lo resuelven con microtornillos, que estoy por probarlo, con autolígados, bastante interesante, ¿no? y tampoco dice sin resorte, pues ya no uso resorte, uso el mismo arco, entonces fíjense ustedes, toda la aparatología, que se gasta, que un resorte de nitinol, que tiene su costo, el microtornillo, tiene su costo, prácticamente, los estrorales, que tampoco uso hace muchos años, o los arcos internos, botón de nace, todo eso ya no se usa, entonces, lo que parece que es más caro, con un braque de autoligado, no es más caro, porque usted está eliminando, un montón de elementos, incluso usted está eliminando, el disyuntor, o minimizándolo, que ya no lo necesita, simplemente con un sistema de autoligado, no necesariamente el mío, con cualquiera que ustedes usen, van a obtener un resultado similar, entonces, este es el caso, simplemente ponen el arco, y miren ustedes, cómo lo voy llevando al canino, hacia distal, si yo hubiera usado convencional, por ahí me tiento, agarro un alastique del molar al canino, claro, lo va a llevar al canino para atrás, pero qué sucede, si yo distalo al canino de esa manera, no desarrollo el ancho transversal, del maxilar superior, lo estoy frenando, entonces voy a hacer un alineamiento, en sentido anteroposterior, y si bien yo quiero que los dientes se alineen, yo quiero que se desarrolle primero, el ancho del maxilar superior, por eso en esta técnica, a todos mis alumnos, yo les digo siempre, piensen en devolverle al paciente el ancho natural, después hacen cualquier otra cosa, pero tiene que apuntar la ortodoncia de autoligado, por lo menos en nuestra filosofía, como en ortopedias, devolver el ancho natural del maxilar superior, si la mayoría de los problemas, de maloclusión, están dados por la falta de desarrollo transversal del arco superior, analicen ustedes las clases 2, tiene el maxilar triangular, analicen las clases 3, lo tiene pequeño, porque las clases 3, no solamente tienen una falta de desarrollo, en sentido anterior superior, sino que también lo tienen en ancho, por eso muchas veces algunos hacen disyunción, o la falta de espacio, el apiñamiento dentario, es por falta de desarrollo transversal también, entonces empiecen a pensar que todos los problemas, que son generados en la dentición mixta, son por falta de desarrollo del maxilar superior, entonces esto lo tiene 3 meses, miren 7 meses, y después otra vez, si bien ese lateral se fue, ese lateral vuelve a su posición automáticamente, ahí está el seguimiento, están los stops colocados, ahí está el caso, y el stop va variando, miren como lo cambiamos de posición, sin elásticos, sin microtornillos, sin resortes, acuérdense que yo digo minimizado, no eliminado, yo no quiero ser absolutista, así como no elimino las extracciones, de los tratamientos de ortodoncia al 100%, los autores sí, porque bueno, cuando usted elimina todo, algún tipo de cirugía ortodonática tiene que hacer, yo realmente compenso muchas clases, y a veces tengo que hacer alguna extracción, no les voy a mentir, y si usted hace extracción, no quiere decir que haga las cosas mal, sino que este es otro camino, que realmente a mí me ha ayudado muchísimo, a captar muchos pacientes en el consultorio, porque muchos no quieren realmente realizarse extracción, veamos, veamos este otro caso, fíjense ustedes, ese central superior, falta de espacio, simplemente con colocar el sistema, usando la filosofía, el diente se alinea, claro que fue rápido, el paciente, yo le hubiera bajado el central un poco más, para ganar en sí, hubiera gastado el bronchiseum, pero bueno, los pacientes ya se ven bien, se quieren sacar, y se van, ocho meses de tratamiento, otro de los principios, y este principio, es fundamental, en ortodoncia, autoligado, en la filosofía BTM, que se llama acá, no MBT, MBT, McLaughlin, BNT, este se llama BTM, bioadaptación transversal de los maxilares, pues está todo dedicado al desarrollo transversal superior, entonces, fíjense ustedes acá, a ver si me mandaron, no sé si me están escribiendo ustedes acá, en el whatsapp, bien, perfecto, acá hay unas preguntas, ya paro, y les contesto a todos ustedes, las preguntas, así no freno, entonces fíjense ustedes que, lo importante, y una de las veces acá del tratamiento, es los bilaps, son levantes de mordida, que ustedes vieron algunos, en los molares, entonces, es fundamental, levantar la mordida, solamente, deben contactar, los últimos molares, los últimos molares, ¿no? ¿Dónde elegimos nosotros levantar la mordida? El segundo molar superior, a ver, si no está el segundo molar superior, lo vamos a levantar en primero, o sea, pero hay que levantar en cualquier pieza dentaria, pero para iniciar la técnica, para dar el primer paso, yo le digo, levantarlo en los segundos molares superiores, la pieza elegida, fíjense ustedes que todo queda en el aire, pero ¿por qué debe quedar esto levantado? Porque el arco tiene 20 gramos de fuerza, y la oclusión genera fricción, entonces yo no puedo expandir, se me traba el movimiento, ¿está? Y otra de las cosas, que siempre nos atacaron al principio, ahora no tanto, decían, no, pero esas técnicas son expansivas, esas técnicas son protrusivas, si yo no levanto la mordida, y los dientes se protruyen, es ortodoncia, entonces, el levante de mordida, ¿qué es lo que hace? Hace de que el movimiento transversal, trate de ganarle al movimiento antroposterior, es por eso que en nuestra técnica, no hay protrusión, ¿está? Y tampoco hay volcamiento transversal, que lo van a ver, porque son los 20 gramos de fuerza, que me están logrando, que la pieza vaya en paralelo, ¿estámos? Bueno, fíjense ustedes, levante de mordida en el segundo molar superior, lo pueden levantar con compósitos de colores, con cualquier compósito, ¿está? No hay ningún problema, pero siempre debe haber levante, en el 100% de los casos, había un autor, me acuerdo, alguien que estaba en Chile, porque en Chile está la técnica también, y me decía, no, no, si el plano cruzal es recto, no levanto, realmente yo levanto en todos, porque a veces se me ha trabado, si no levanto, ya lo probé, y todos los casos, levanto la mordida, si no el segundo molar, el primero o el premolar, va el canino, está en cualquier lado, tengo que levantar, entonces fíjense ustedes, levante de mordida, porque si no, hay protrusión, y no hay expansión, y yo lo que quiero, es expansión, ese es el secreto de la técnica, pero tienen que levantar plano, como las pistas del doctor Planas, está, no, no así, porque eso es, eso es un contacto prematuro, está, me acuerdo que antes, cuando era la época de rock, no se podía levantar la mordida, porque todo era difunción, qué sé yo, me acuerdo haber estado charlando acá, con una colega, que era dictante de arco recto, está, y me decía, no, que la mandíbula, que te lo vas a difuncionar, que me corriste el fulcrum, un montón de cosas, y ahora, hasta lo mismo de arco recto, que se cambiaron de nombre, este, levantan la mordida, todo el mundo está levantando en la actualidad la mordida, lo que pasa es que tiene que ser plano, por lo menos en nuestro sistema tiene que ser plano, si otros hacen puntito, otra cosa, que lo he visto, no, no lo sé, no lo sé cuál será el criterio de hacer un punto así, pero para nosotros tiene que ser plano, eso fue en forma errónea, después hay que gastarlo como está a la derecha, cuánto hay que levantar, con que despegue ya el primer molar, que el resto está en el aire suficiente, calculen dos milímetros, si con un milímetro lograron levantar, ya es suficiente, no hay que levantar tanto, pero a veces hay que levantar más, porque a veces está profunda la mordida, o hay un lateral, o está la mordida en clase tres, y el profundo se tiene que levantar más, como está montado acá los principios originales, este principio no corre más, este principio que dice cementado del arco inferior, después de comenzar la biotación transversal de los maxilares, lo que pasa que los inicios de la técnica se usaba otro bracket, que era un bracket, en cierta manera era un bracket débil, lo que valía del sistema era la filosofía, pero sin embargo era un bracket que le gustaba a mucha gente, porque era un bracket grande, fíjense ustedes que ser transparente, pero era grandote el bracket, aún hay gente que me llama a pedirme ese bracket, que si tengo, que era el cristal 3D en esa época, y que nos acostumbramos porque era fácil manejarlo, pero al ser muy grande era muy voluminoso, y en el maxilar inferior, cuando ustedes lo colocaban los primeros meses, a veces el paciente perdía la antemordida, chocaba, se salía la tapa, se rompía, se despegaba, está, entonces en esa época estaba ideado este punto para ser utilizado, en la actualidad no utilizamos cristal 3D, creo que acá en Argentina no hay más cristal 3D, lo reemplazó un bracket que salió, no sé si hace unos tres años, que se llama el Sling Clear, alguno me preguntó qué bracket usamos, yo uso Sling Clear, se llama, vamos a ver una foto al final, se consigue en América, incluso en Puerto Rico lo consiguen, lo consiguen en Chile, en Brasil ni hablar, hay mucho Sling Clear en Brasil, después incluso en Senegal, hay alguien que hace la TEN, tiene una clínica importante dedicada solamente al uso Sling Clear, en Ecuador se consigue también, y en Perú la verdad no sé qué casa comercial lo tiene, pero sé que hay, así que este punto está de baja, porque ustedes con el Sling Clear pueden incluso comenzar el primer día poniendo bracket arriba y abajo, lo cual no recomiendo, yo recomiendo el primer mes arriba, el segundo mes lo pueden poner abajo, más que todo para una adaptación del paciente, y porque hay que poner los bilaps y todo, es mucho tiempo de trabajo, y así la primera vez ustedes se familiarizan con los brackets, aunque está indicado en algún caso, cuando hacemos los módulos, hay casos que hay que poner sí o sí arriba y abajo el primer día, o empezar por el de abajo en todo caso, para no colocar todo el primer día, entonces este principio no corre más, era un principio antiguo para el bracket crystal 3D, pero hay un secreto también, cuando ustedes van a tratar clases 3, que está acá, o tienen una mordida borde a borde, no hay que colocar el tubo del segundo molar inferior, ¿por qué? porque estos arcos, si bien yo les digo, no producen expansión, en realidad el arco tiende a expandir, lo que pasa es que no tiene la fuerza suficiente, para vencer a los músculos bucinadores, por eso es que recuperar el ancho natural, una vez que está, no, no puede vencer, no son esos super arcos 19 por 25, 17 por 25, de otras técnicas, que son de niticobre, creo que es una fuerza bastante importante, este arco nada más alinea los dientes, y se quedó ahí, no puede ir más allá, esa es una gran ventaja, pero en el inferior también, usted lo pone y tiende a expandir, entonces el problema de las clases 3, es que si le llega a expandir un poco, que generalmente pasa, si ponen el segundo molar, se vuelve más clase 3, les queda más grande el maxilar superior, incluso en sentido transversal, entonces para evitar ese problema, no colocamos, nosotros no usamos bandas, por eso no hablo de bandas, el tubo en el segundo molar inferior, si en el superior, en el superior se arma siempre hasta el segundo molar, en el inferior solamente se arma hasta el primer molar, pero yo les puedo decir, que la segunda vedette de la técnica, son los elásticos, claro, cuando usábamos técnicas convencionales, decíamos los elásticos, los más fuertes y al final del tratamiento, o los utilizamos en el medio, pero nunca al inicio, acá es el revés, se usan los elásticos, fíjense ustedes, casi el 100%, cuando uno ya está ducho, puede usar un 98%, 97% elástico, digamos al inicio, pero generalmente, se usan siempre los elásticos, al principio, ya les voy a decir, cuál es la secuencia de elásticos, y por qué justificamos, el uso de elásticos, pero siempre van a ser los leves, nos olvidamos de los elásticos medianos, nos olvidamos de los elásticos pesados, siempre los más suaves, pues si estoy usando un arco de 20 gramos, no le puedo sobrecargar 100 gramos más, no, no, tienen que ser los elásticos más leves, ya les voy a decir las medidas y todo, y los elásticos no se usan de día, se usan solo de noche, fíjense ustedes, otra de las ventajas, porque cualquiera lo puede usar de noche para dormir, y de día es hasta contraproducente, que ya vamos a ver por qué es contraproducente usar los leves, entonces llamamos elásticos bioadaptativos, en el sector anterior del uso nocturno, cuando hay mordida abierta, cuando hay mordida abierta podemos usar en el sector anterior, a partir de la mitad del tratamiento, o al final del tratamiento, porque lo que quiero es cerrar la mordida, pero cuando yo inicio el tratamiento, aunque no haya mordida cruzada, a mí que soy clarísimo en esto, porque la gente tiende a diagnosticar como antes, tengo mordida cruzada, tengo que desanchar, no, acá aunque no tenga mordida cruzada, yo tengo que usar los elásticos transversales, ¿está? Por eso dice, elásticos bioadaptativos transversales en el uso nocturno, no se preocupen si el paciente es clase 1, clase 2, clase 3, automáticamente con la posición que yo les voy a dar, se va a formar el vector que necesite, si el paciente tiene clase 2, el vector se forma automáticamente, yo no tengo que pensar en colocar un elástico de clase 2, lo mismo, se va a formar el vector de clase 3, entonces, miren ustedes acá, tengo una mordida abierta, que más o menos en el estadio intermedio, se le coloca elásticos anteriores, elásticos leves, ¿qué medidas se trabajan? 5, 16 leves, un cuarto leve, lo mismo que ahí están anotados, miren, un cuarto, 5, 16 leves, solamente de noche, y ahí dice, con el objetivo de nivelar, prevenir la inclinación bucal de los dientes anteriores, lo mismo para esto, elásticos leves nocturnos, toda mordida abierta, la terminamos con elásticos nocturnos, al final del tratamiento, otra mordida abierta, pero, cuando yo inicio, un tratamiento, cualquiera que sea, el primer día, así dice el autor, otros lo colocan a los 15 días, por ahí yo lo coloco al mes, a veces lo coloco el primer día también, tengo que hacer esta secuencia, que ustedes están viendo acá, yo voy a colocar botones, que vienen, nuestro sistema viene un kit directamente, con el SlinClear, como venía en el Crystal, o en el braque metálico, que se llama el Galaxy, ahora está escaso acá en la Argentina, por la pandemia, no hay Galaxy, SlinClear entra cuenta gota, vienen los botones, que hay unos botones modernos, que son un gancho, en vez de botones, que son más fáciles, para el paciente, de colocar los elásticos, hay que colocar, en el 4 y en el 6, miren, 6 superior, 4 superior, 6 superior, 4 superior, y vienen botones, para colocar abajo, aunque le puedo colocar, el tubo y el bracket, pero puedo colocar los botones también, lo que sea, tengo que enganchar, 6, 4, 6, 4, y voy a colocar, esa goma, en sentido cruzado, en forma de crisscross, una sola goma, 5, 16 leve, para qué diablos, uso esa goma, fíjense ustedes, para darle velocidad, al tratamiento, fíjense ustedes acá, esto que está, al mes como está, con el uso de las gomas, porque uso las gomas, porque yo quiero, que sea más rápido, el movimiento transversal, que el antero posterior, entonces a mí, no me pueden acusar, de que la técnica, protruye, no, y si tú haces esto ligado, pone eso, te mandan los diles, para la gente protruye, si yo uso, una ortodoncia goma, y le pongo un arco, no levanto la mordida, no uso goma, y claro que me va a protruir, pero yo acá, estoy manejando, esos elementos, los estoy controlando, es como el fuego, yo lo estoy controlando, para cocinar, si no me quemo, y acá también, estoy controlando el sistema, para no quemarme, entonces yo tengo que usar, sí o sí, estos elásticos, leves nocturnos, para darle velocidad, del tratamiento, pero por qué los uso de noche, y no los uso de día, porque si usted los pone de día, ya no marco diferencia, con las técnicas convencionales, como poner un cuadel, y empieza a expandir, y se me empiezan las piezas, a volcar, porque yo no quiero volcamiento, entonces cuando el uso de noche, apenas el paciente, abre un poquito la boca, aumenta un poquito la fuerza, entonces aumenta un poquito, suponiendo que los dientes, se vuelquen un poquito, cuando los quito de día, recupera, entonces por eso, es que los dientes, van en paralelo, y no se vuelcan, fíjese usted, entonces la técnica, no vuelca y no protruye, pero cuando sigo los pasos, entonces una de las cosas, es de que, hay muchos colegas amigos míos, entonces, me dicen, che, te quiero comprar los brackets, y a veces yo no se los quiero enviar, ni nada, o le digo, no los compro, hasta que no me vean, por lo menos una conferencia, porque ellos piensan, que poner el bracket, poner el arco, y después me dicen, che, no anda el sistema, y no anda, si vos no conoces la filosofía, cómo te van a dar estos brackets, ponerle cualquier otro bracket de autoligado, porque, la diferencia con otros brackets, que vienen con arcos, es que hacen más fuerza los arcos, entonces se parece más, a una técnica convencional, porque, a ver, usar un bracket de autoligado, y hacer extracciones, y ponerle alastig, y hacer, o ponerle resorte, cuál es la diferencia, con hacer arco, para eso hago arco recto, que es más económico, entonces a mí no me parece, usar cuatro extracciones, y usar autoligado, le pongo el correcto, está, si me estoy gastando, en un bracket más caro, tengo que ofrecerle, alguna ventaja al paciente, está, entonces, esa es la diferencia, de criterio, entre usar el autoligado, con conceptos distintos, a lo que veníamos usando, entonces fíjense ustedes, esta boca, claro, lo que me va a dar el sistema, es velocidad, anteriormente, se colocaban botones, 6, 5 y 4, y después se comprobó, que solo con 6 y 4, era suficiente, para lograr el mismo resultado, fíjense ustedes, en poco tiempo, cómo esta boca desarrolla, está, y ustedes lo pueden comprobar, porque van, van tomando, los que empiezan en la tecnología, prueben, y tomen cuando inicie, y tomen al mes, y van a ver que al mes, tienen cambios, más si usaron los elásticos, el cambio es tremendo, ¿está? Este es inicial, 6 meses después, no importa, si usted coloca los brackets, también hay que seguir usando, imagínese, se coloca el primer mes arriba, pone los botones, el segundo mes pone, y hay que seguir usando, hasta que se desarrolle, el ancho transversal superior, ¿qué tiempo demora, un desarrollo transversal superior, más o menos, demora, entre 4 a 9 meses, de acuerdo a cada paciente, cada paciente, tiene una tipología, tiene un hueso distinto, fíjense, ahí está el levante de mordida, están los botones, están los stop, no se preocupen, por los vectores, si el paciente es clase 1, será clase 1 la goma, si es clase 2, se vuelve de clase 2, y si es clase 3, se vuelve de clase 3, ¿está? Casos de clase 3, casos de clase 3, casos de clase 2, fíjense usted, cómo se alinean los dientes, y la goma toma su vector correspondiente, siempre es necesario fotografiar, el que tiene buena fotografía, lo importante, acá para el consultorio, es por lo menos, tomarla con el celular, yo generalmente, les enseño a tomar con el celular, que la guarden en algún programa, yo uso el OneNote, armo las carpetas, y directamente me queda todo ahí, tengo acceso siempre al paciente, de forma digital, pero el secreto, no es tomar la foto, después de que le hice todo al paciente, es tomar apenas entra, apenas entra, entonces ahí yo veo, lo que desarrolló, lo que me falta, si tengo que cambiar umbra, que tengo que cambiar alambre, todo lo que yo tengo que hacer, me va a dictar la foto, por eso es fundamental ahora, más que volverse un doblador de alambre, uno se ha vuelto un fotógrafo, entonces no tiene que ser, un excelente fotógrafo, simplemente tiene que registrar las cosas, y que se vean los elementos, que yo quiero observar, que es lo que yo tengo que modificar, que ver siempre, el segundo molar superior, por eso tengo que tomar una buena oclusal, la puedo tomar con espejo, sin espejo, para tomar sin espejo, hay aditamento, nosotros tenemos un abreboco oclusal, por ahí lo van a ver más adelante, está tomado con eso, que ni siquiera necesita ayudante, sino que calza sobre los braques, y es mucho más económico que un espejo, está, por ahí me condena mi amigo Alejandro Welchen, que estará presente en la jornada del 3 de octubre, que él habla de fotografía, me dice, sí, la tuya es oclusal, pero no es tan oclusal, a nosotros no nos interesa que sea más o menos oclusal, me interesa que se vea el segundo molar, y especialmente, la cara vestibular, del segundo molar, lo que pasa es que él es fotógrafo, además de, es ortodoncista, implantólogo, y fotógrafo profesional, entonces tiene clarísima, todo lo que es la toma, y se dedica a dar curso de fotografía, entonces por eso dice acá, siempre fotografiar, ¿bien? Todo, entonces hay una secuencia de fotografías, que incluso yo se las mando, cuando alguno hace el curso, es muy sencillo con nosotros, son dos módulos, ahora van a ver una, que lo he dado dos veces, desde que empezó la pandemia, he dado varios cursos, y el de autoligado lo he dado dos veces, ahora lo voy a dar por tercera vez, porque ya tengo gente esperándome, son dos módulos de cuatro horas cada uno, y usted puede manejar ya la técnica tranquilamente, y después queda abierto mi WhatsApp, para cualquier consulta, porque una de las cosas que yo tengo, que tengo muchos alumnos, y de varios países, que yo no los abandono, si usted tiene un caso, y yo se lo sigo, las veces que quiera, no tiene costo, me envían las fotos, y bueno, y hacemos el diagnóstico, la planificación, y cualquier corrección, yo se las indico, por supuesto, una vez que usted alineó, todo esto con 014, y prácticamente ya no hay que hacer casi nada, le pone el 14 por 25, que viene en el kit también, generalmente yo estoy poniendo a veces, el biopic ahora, pasa que ahora no hay acá en el país, el biopic por la pandemia, el biopic es un alambre de 17 por 25, pero parece grueso, y es grueso, pero ¿sabe qué es lo que tiene el biopic? hace menos fuerza que el 14 por 25, entonces lo importante, no es el grosor, porque uno asocia el grosor con la fuerza, no, el biopic como no tiene alambre adentro, es puro polímero, han logrado con una nueva tecnología, que este arco haga 32 gramos de fuerza, entonces, entra como un 014, usted lo agarra, y prácticamente parece un hilo dental, lo que pasa, que el tamaño de 17 por 25, le da una mejor terminación al caso, y después tienen un biopic 19 por 25, por el que le gusta usar más grueso, porque yo sé que hay gente, que le gusta terminar alambre grueso, yo termino en 17 por 25, la verdad no, no les pongo 19 por 25, antes ponía, cuando usaba Synergy, les ponía el 19 por 25 de beta titanio, que también hacía la mitad de fuerza, bueno, ahí me tentaba con ese arco, por la cantidad de fuerza que era menor, pero ahora el 17 por 25, tiene 32 gramos, realmente no, en fuerza, no es nada, comparado con un alambre rectangular, ni de nitinol, siquiera térmico, está, entonces, ustedes colocan, el kit viene con este 14 por 25, que anda bien también, tiene un poquito por ahí más de fuerza, está, pero le dan, si le falta ese redondeo, la arcada, esa hermosura, que lo quieren terminar, se lo da el 14 por 25, alguna pequeña rotación, que se lo da el 14 por 25, los dos alambres son termoactivados, que se activan siempre con el calor del cuerpo, entonces, ahí ven ustedes, hay casos que a los 5 meses, ya le pueden poner el termoactivado, depende de la complejidad del caso, hay casos que será al año, otro caso a los 8 meses, otro caso a los 14 meses, y así terminan, entonces, el inicial tiene en el final, nosotros siempre felulizamos, más que todo, si puedo felulizar arriba, felulizo por lo menos de lateral a lateral, porque a veces los caninos contactan, y no me lo permiten, y terminamos también con placa de Bacuprés, además de la felulización, ponemos una arriba y una abajo, intercalado, un día uno, un día la otra, un día una, un día la otra, es porque usted ha modificado, los anchos, de los maxilares, también tiene que mantenerlos, ¿no? Entonces, en base en lo que han visto hasta ahora, yo les puedo decir que esta, es una ortodoncia, que la denominamos bioadaptativa, más conservadora, con mejor estética, y más biológica, está realmente, respaldada con los cuatro pilares, de la ortodoncia actual, braques de autoligado, tecnología de los nuevos arcos, mecánicas menos invasivas, y por supuesto, hay que aplicar los principios, de la filosofía BTM, aunque no todos los ocho principios, porque algunos están dados de baja, más que todos, si usted usa el bio-pix son menos principios, son simplemente cuatro, hay otros que se eliminan, a medida que va avanzando la técnica, cada vez es menos las cosas, cumple con las bases, para el tratamiento ortodónsico, si usted sigue los pasos, usa las gomas leves, la usa de noche, no hay problema, el problema es cuando la gente, me cambia el tratamiento, yo sé, muchos se tientan, porque si yo soy ortodoncia, entonces usan el bracket, por decirle, a ver una colega, le puso una clase 3, y le puso directamente gomas medianas, de clase 3, y el paciente vino con dolor de ATM, porque si no está indicado, levantaste la mordida, me sobrecargaste la ATM, si tenía que levantar y usar gomas transversales, y gomas leves y de noche, pero pasa que la gente quiere acelerar las cosas, y entonces ya no funcionan, si usted no sigue los pasos, y puede tener problemas, como no los puede tener, porque hay ortodoncitas que son muy capaces, y más o menos lo van mejorando las cosas, pero después si tienen problemas, por no seguir los pasos, los movimientos son rápidos, la duración breve de tratamiento, estabilidad de los resultados, y menor daño tisular posible, vamos a ver esta mordida abierta, que ustedes ven ahí con clase 2, yo quiero que ustedes se fijen acá, miren la llave canina, está en clase 2, miren la llave canina, está en clase 2, entonces lo único que va a hacer el sistema, devolverle el ancho al maxilar superior, y van a ver ustedes, como todo se termina formando, y me faltó una diapositiva, que no sé por qué se ha saltado, que es la inicial, entonces ahí está la cementación, vean ustedes el seguimiento, 2 meses de tratamiento, 4 meses de tratamiento, 5 meses de tratamiento, 7 meses de tratamiento, y fíjense ustedes ahí, que estamos en 8 meses de tratamiento, pero fíjense ustedes, de esto que está acá, de la llave canina, clase 2, a clase 1, de la llave canina que está acá, de clase 2 a clase 1, porque cerrar la mordida y alinearlo, lo hace cualquier técnica, yo le pongo un arco de litinol, me lo alinea, le pongo cualquier cosa y me lo cierra, pero por qué yo logro las llaves caninas, y las logro sin extracciones, porque desarrollé el ancho del maxilar superior, automáticamente la mandíbula se centra, y todo es como que otra vez se vuelve a realmar, o sea la técnica está diseñada, para devolver lo que estuvo perdido, entonces mira, acá está el inicial, un mes de tratamiento, dos meses, cuatro meses, cinco meses, siete meses, mira, cementado el maxilar inferior, un mes, tres meses, cuatro meses, inicial, ocho meses de tratamiento, inicial, final, ocho meses de tratamiento, entonces, ¿se trata en todos los casos sin extracciones? Esa es la gran pregunta, y mira, si vas a hacer la técnica, cada vez que te metas, vas a tratar más casos sin extracciones, esa es la realidad, vamos a ver el caso, que lo trató una colega en un curso, este caso fue tratado acá en Fundamia, en Buenos Aires, cuando yo daba los cursos hace muchos años ahí, uno de los primeros casos, que realmente nos sirvió para entrar en la técnica, donde me decía mi ayudante, no, eso no entra ni de casualidad, y yo le digo, mira, si no pruebo, la verdad, no lo sé, y hay otra colega que tiene, ahí en Tucumán, tiene una clínica exclusiva del sistema, porque se lo hice a ella, en la boca de ella, y realmente tenía un apiñamiento, pero tremendo, que hasta yo dudaba que iba a entrar, y realmente entraron, así que mira, pero vamos a analizar este caso, porque mis alumnos ellos mismos toman las fotos, qué sé yo, entonces, línea media desviada, miren el canino, que no está en clase 1, el premolar está para adentro, tengo acá el canino que está alto, el lateral que está para adentro, claro, acá tiene una caries, qué sé yo, tiene un apiñamiento acá también, fíjense ustedes, falta de espacio, severa, entonces, si yo lo diagnostico, como lo diagnosticaba antes, y yo tengo que hacer alguna extracción, pero si yo lo veo con los ojos del autoligado moderno, o con el autoligado de la filosofía nuestra, lo voy a tratar sin extracción, entonces, me tuve que arriesgar a tratarlo, se puso el sistema, y miren, a los pocos tiempos, el canino va entrando, que se me salieron botones, qué sé yo, que alteré la posición, algunas cositas que se puede en el sistema, ahora tenemos claro, cuando podemos entrar los botones o no, pero les he dado una secuencia básica para iniciar en el sistema, cinco meses, fíjense ustedes a los cinco meses, cómo se me centró la línea media, y cómo tengo el canino en clase, esta paciente es una bailarina, de unas obras de teatro acá en Buenos Aires, que resulta con esta paciente, se me va a Mar del Plata, porque llegó el mes de enero, y entonces le pierdo el rastro, vuelve a los ocho meses, mira, así vuelve, había perdido un poquito la línea media, se me hizo la extracción de esta pisarilla, porque le empecé a doler ahí en Mar del Plata, se perdió un poco el ensanche, mira, entonces faltan detalles, falta terminación acá, lógicamente que sí, pero la paciente no vino a continuar el tratamiento, vino a sacarse los braques, porque dijo que estaba bien, y que tenía que regresar a trabajar en Mar del Plata, entonces le sacamos los braques a esta paciente, pero veamos el seguimiento del caso, para que ustedes vean, qué es lo que logra en tan poco tiempo, miren la línea media, miren cómo va centrando, miren cómo va centrando, y a los cinco meses está centrado, ¿por qué? porque desarrolló el maxilar superior, y la mandíbula buscó su posición, eso fue todo, no es nada mágico, pero si hubiera pensado como antes, le terminaba haciendo extracciones, y me quedaba más chico el maxilar, que de por sí ya era pequeñito, miren ustedes, este maxilar me hubiera quedado más pequeño, todavía más triangular me quedaba de paso, y el sistema no ensancha, miren ustedes lo que es de la primera diapositiva a la última, esta no es mucho más grande que esta, simplemente lo que hace el sistema, es un reordenamiento de las piezas dentarias, las ubica donde tienen que estar, eso es todo lo que hace, y ustedes ven acá como el canino está sin espacio, como se va haciendo espacio, se hizo espacio, y ya lo tenemos acá, pero veamos qué pasa con las llaves caninas, parece magia, pues no es esto conocimiento estudiado, porque yo te podría mentir, mira, el sistema no es mágico, el sistema tiene unos pasos repetibles, que si ustedes lo siguen, van a tener el mismo resultado, entonces tienen el canino acá, el canino mira, acá está el primer mes, se empieza a mover, se empieza a mover, y empieza a encastrar, mira en clase 1, del otro lado algo similar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y se ubica en clase 1, ¿está? Claro, el maxilar inferior, se me hizo la extracción acá, qué sé yo, bueno, perdí un poquito el resultado, pero bueno, de lo que estaba, lo que está mejoró, la idea era mejorarla al máximo, pero no pudimos, pero en cuanto a la sonrisa, fíjense ustedes acá, una sonrisa deprimida, pues la paciente nunca mostraba, sus dientes, porque por la maloclusión que tenía, pero sin embargo, cuando se empezó, los dientes entrar, es como que se desarma, acá hubo una sonrisa, terrible, horrible, como para Halloween, digamos, que mi ayudante me decía, escúchame, esto de acá, la verdad, se asustó, está complicado esto, y yo también, la verdad que está complicado, pero la paciente que me dijo, mira, dice, los dientes están entrándome, dice, la verdad que está yendo bien, yo la verdad, ya estaba dudando acá, pero sin embargo, cuando se me pierde, y vuelve a los meses, vuelve todo ordenado, y me pasa con muchos pacientes, que se me han perdido, además ahora en la pandemia, ya vinieron hasta terminados algunos, el que no perdió brackets, y mantuvo todo, realmente el sistema siguió funcionando, entonces eso me da una ventaja a mí, en estas épocas, si el paciente no viene, el sistema sigue funcionando, por eso es que sigo poniendo estos brackets, pon estos de acá, que si no tienes que venir, que hay pandemia, pasa algo, cierran de vuelta, volvemos a base 1, el sistema sigue funcionando, entonces no vas a perder. Bien, vamos a ver otro caso tratado en curso, este de acá también, de un alumno, este paciente, que no sé si nunca me perdió las fotos iniciales, no sé dónde está, pero tiene tres meses, acá el caso, mordida abierta, piñamiento, bien, pero qué es lo que yo quiero remarcar, pues mira dónde está la llave canina, dónde está el molar, dónde está el molar, mira la llave canina, dónde está, bien, un año de tratamiento, y mira dónde está, claro, el paciente siente falta de cepillado, un montón, era de un curso, entonces, pero mira, el canino me encajó en clase 1, en premolares, mira, y dónde está la protrusión, que algunos me hablan, hasta rectos los dientes, el sistema no protruye, cuando está bien, bien, bien conducido, este paciente, bueno, por lo menos me usaba las gomas, lo único que fallaba era el cepillado, ya no había caso con este paciente, pero analicemos, qué pasó, de un extremo a otro, a los tres meses, mira, mira ese molar donde está, y la llave molar, mira el molar, con el molar, está en tres la clase, en un año, mira cómo lo logré, en clase 1, y del otro lado, mira cómo encaja acá esto, mira el molar con respecto a esto, y después en un año, por qué todo encaja perfecto acá, porque desarrollé el maxilar superior, nada más, entonces usted desarrolla el superior, y el inferior, va donde tiene que estar, eso es todo lo que pasa con el sistema, ahora, realizamos disyunción o podemos evitarla, tampoco es que estoy en contra de la disyunción, porque es ortodoncia, pero no la hago, cuando el sistema realmente, no hago disyunción, no reemplaza la disyunción, porque no rompe la sutura, ni nada de eso, pero hace una expansión dentro de la disyunción, bastante interesante, yo me acuerdo que, yo daba, la clase de disyunción, que la daba en el Ateneo, la daba en el hospital, Rivadale, no sé cuántos lados, era mi caballito de batalla, habla de disyunción, las ventajas de la disyunción, pero nadie habla, de las desventajas de la disyunción, porque la disyunción, puede producir dolor, fracturas alveolares, siempre hay un hematoma, porque es una fractura, como es el hematoma submucoso, en el rafo del paladar, siempre, lo que pasa es que, no siempre es visible, pero a veces es visible, que el paciente, con la cara hinchada, y otra de las cosas, es que puede haber pistas, y claro, el paciente ya sangraba, anteriormente por la nariz, y ustedes le ponen, y otra vez viene a sangrar, si ustedes no le avisan, no hicieron, este, un diagnóstico completo, del paciente, porque tiene un protocolo, la disyunción, la disyunción, está protocolarizada, y actualmente es segura, o sea, si ustedes siguen el protocolo, no van a tener problemas, pero tienen que saber todo esto, y avisarle al paciente, pero personalmente, no hago disyunción, entonces, la prueba está acá, este paciente, le estaban haciendo disyunción, un año de ortodoncia, no importa la técnica, nada de eso, me vino a ver a la consulta, pero no para continuar el tratamiento, sino para sacarse los braques, sacarse el disyunción, que no quería saber más nada, entonces, yo tengo algún poder de convencimiento, porque también soy buen vendedor, como dicen, soy buen vendedor, como dicen algunos colegas, le dije, mira, yo tengo un sistema, que te va a ordenar todo esto, por lo menos dame dos, tres meses, para demostrarte, que todo va a cambiar, y por lo menos obtuve un tratamiento, o el costo de los braques, ni me acuerdo cuánto le cobré, pero, a la final la paciente dice, bueno, mira, te doy dos meses nada más, porque después me voy de viaje, y yo le digo, en dos meses, algo va a arreglar, y fíjate lo que, en un año, yo no conseguí el disyuntor, con todos estos braques, yo en dos meses, conseguí con el sistema de autoligado, con los braques del INCLEAR, que me preguntaron, ¿qué braque usaba?, ¿por qué?, porque usé las gomas, desde el primer día, y entonces, en dos meses, logré lo que el paciente, estuvo buscando, desde hace mucho tiempo, este es otro caso, fíjense ustedes, un paciente con problemas priontales, con pérdida de hueso, entonces, algunos me dicen, ¿tratarías un paciente, con ensanche, con técnicas expansivas, cuando tienes pérdida, no, no se trataría, pero si lo trato con mi sistema de autoligado, porque no pierde hueso, entonces, ¿qué sucede?, entonces, es lógico, porque uno dice, si el diente va para adelante, claro, la ortodoncia, ¿qué hace?, pierde hueso acá adelante, reposiciona por detrás, o si va, transversalmente, pierdo hueso acá, ¿está?, pero este sistema, no pierde hueso, y yo en los módulos muestro, caso incluso tratado por alumnos, donde hasta gano hueso, entonces, fíjense, maxilares triangulares, pequeños, donde se coloca el sistema, y al poco tiempo, empieza a desarrollarse el maxilar superior, cuatro meses de tratamiento, siete meses de tratamiento, y hemos reordenado prácticamente el maxilar superior, ahí tienen ustedes el seguimiento, cementado, un mes, dos meses, cuatro meses, siete meses, donde prácticamente le hemos devuelto al paciente, el maxilar que debe haber tenido toda su vida, ahí está, siete meses de tratamiento, y bueno, ya la paciente debería sacarse los brackets, se sacan los brackets, entonces, el octavo principio, que estaba, en la técnica original, decía, arcos de acero, 18 o 14 por vencido, para el inicio formatear el arco final, en caso de que, haya que cerrar espacios, o tenga extracción, realmente, la técnica fue ideada, para casos sin extracciones, entonces, funciona muy bien, entre un 0.14 primero, después un 14 por 25, pero no todos los pacientes, tienen todas las piezas en boca, entonces, se recomienda, se recomienda usar arcos de acero, 0.18, 14 por 25, para el cierre de espacios, en realidad, ahí ustedes pueden hacer una técnica convencional, de arco recto, porque esto es un bracket, y ahí se convierte prácticamente, en un bracket, como cualquier otro, donde tengo que usar todos los recursos, le puedo poner microimplante, le puedo poner resorte, le puedo poner al astil, le puedo poner goma, lo que yo quiera, para cerrar los espacios, puedo usar gomas de clase 2, gomas de clase 3, lo que requiera, entonces, la técnica es fundamental, en los primeros estadios, para linear, para desarrollar el ancho, maxilar, una vez desarrollado, cuando hay espacio, ustedes cierrenlo como quieran, yo les puedo recomendar, por ahí, bueno, usen tal o cual recurso, o algún truco aparatológico, pero la técnica, ya en estos casos, ya ahí funciona, como cualquier otro bracket, porque ya cumplió su función, de desarrollar el ancho del maxilar, fue ideada, para devolver el ancho natural, y el ancho natural, te devuelve muchas cosas, cuando ya hay falta de espacio, hay que combinarlo con implante, se puede, no hay ningún problema, pero ahí ya va, este, la pericia, y el conocimiento de cada uno, para resolver el caso, eso ni hablar, se puede enderezar las piezas dentarias, cerrarla, entonces, estos son los principios, los ocho principios, del doctor Alan Rodríguez, que han cambiado, ya ni él tiene estos principios, y por supuesto, yo hice mis propios principios, que son solamente cinco, está donde, yo voy un poquito más, en cuanto al diagnóstico, por eso en los módulos, yo no solo analizo, el segundo molar, yo hago un diagnóstico, un poco más profundo, para ver, qué tipo de resultado, voy a tener en cada paciente, para ver, cuánto, estimativamente, de una manera cualitativa, porque, nadie ha estado haciendo mediciones, realmente, cuánto se consigue, hubo un estudio, acá en la UBA, hubo un estudio en Rosario, de, de cuánto, desarrolla el, el SlinClear, el Cristal 3D, el sistema, en comparación a otras técnicas, pero no, no, no lo vi más, en ningún otro lado, ni el autor, tampoco ha hecho esos estudios, pero, lo que yo le agrego, por otros cursos de autolígados, que he tomado, es el análisis, transversal de los segundos molares, que es fundamental, pero también analizo los caninos, analizo los terceros molares, incluso analizo los premolares, también, entonces, yo tengo un panorama más amplio, de saber, cómo va a ir el desarrollo, de mi caso, por supuesto, el inicio de 0.14, siempre, que hay mucho apiñamiento, que, le pongo un 0.14 termoactivado, el que viene de ahí, y, como segundo arco, trato de ponerle un biopic, y de ahí me olvido, pero, si no hay mucho apiñamiento, se puede empezar directamente, por un biopic 17 por 25, esto hay que tenerlo en la mano, para convencerse realmente, de que es un arco suave, porque suena mucho, pero cuando todo lo tiene en la mano, y dice, y esto mueve, y si mueve, por supuesto, el posicionamiento de los toques, es fundamental, más que todo, cuando trabajo con 0.14, el biopic no necesita stop, es otra de las cosas que tiene, está el bilap, en las piezas, me puse piezas, en vez de piezas más favorables, porque hago un análisis del caso, que ahí les enseño a ver, en qué pieza conviene, porque no siempre conviene, el segundo molar, el segundo molar, es para darle un inicio, un puntapié a ustedes, para que inicien en la técnica, pero hay veces, que no me conviene el segundo molar, por ahí me conviene, el primer molar, o me conviene los dos premolares, o me conviene el canino, entonces ahí yo ya, qué es lo que hago, diagnóstico de autoligado, en nuestra filosofía, está, y por supuesto, si conservamos el uso de láticos nocturnos leves, eso es fundamental, porque es la vedec de la técnica, entonces, en base a lo que yo les he hablado, ¿ustedes creen que todo esto es biológico? Esta ortodoncia, que por ahí alguno hace, era biológico en su momento, a ver, yo hice esto, incluso hacía Rique, que era doble lugo acá, y funcionaba muy bien, pero eran otras épocas, yo no puedo ahora en el siglo XXI, estar trabajando con técnicas del siglo XX, porque nadie tiene un celular del siglo XX, acá todo el mundo anda con, aunque sea los Huawei económicos, esos que son del siglo XXI, que tienen unas prestaciones que no tenían nosotros, entonces, los sistemas modernos, cualquiera que usted vea, tienen otras prestaciones, y ya los pacientes lo saben, los pacientes averiguan, los pacientes dicen, quiero el autoligado, a mí por lo menos la pregunta, quiero el bonito, quiero ese que usted ve rápido, sin extracción, entonces averigua, entonces usted va a ganar en la consulta, cuando opta por un sistema de autoligado moderno, los microimplantes si son buenos, pero son invasivos, usted está perforando el hueso, el paciente tiene que aceptarlo, no los descarto, no los descarto, porque los microimplantes realmente nos ayudan, más que todo en la ortodoncia convencional, nos simplifican los casos, en la ortodoncia lingual ni hablar, nos ayudan un montón, pero en autoligado está minimizado, no siempre o casi nunca los necesito, diría yo, y fíjense ustedes todo esto que en alguna época lo hice, porque yo hago ortodoncia hace más de 25 años, así que he pasado por un montón de escuelas, y siempre he cambiado hacia lo mejor, o por lo menos a lo que a mí me parece mejor, o lo que a mí me gusta, porque cada quien puede elegir, yo tengo un amigo que hizo el curso conmigo, y le gusta el H4, y me dice la verdad, está buena tu técnica, pero a él le gusta el H4, porque es profesor de H4, incluso lo invito, la jornada anterior que hice online, gratuita también, lo invité a disertar a él, así que no hay problema, yo me llevo con todos, que otros no se quieran llevar conmigo, es otro problema, pero él se lleva bien conmigo, a pesar de que hace H4, entonces fíjese usted la diferencia, entre una mecánica convencional, y una mecánica autoligable, cuando yo tengo un canino que está alto acá, yo no le puedo calzar un alambre directamente acá, porque qué es lo que sucede, lo que sucede que el canino sí va a bajar, pero me va a subir el premolar, y me va a subir el lateral, y van a rotar, y yo tengo un efecto secundario en esas piezas, pero en autoligado no hay ningún problema, porque qué pasa, el diente baja y el arco corre, porque el arco se desliza, entonces se va a deslizar hacia cualquiera de los dos lados, entonces no hay problema, vamos a ver si quiere pasar, vamos a ver acá este video, fíjense ustedes, que es la demostración, de un braque convencional, con un arco super elástico actual, fíjense ustedes, entonces no es el arco el secreto, es la combinación arco alambre, fíjense ustedes, un arco super elástico, se traba, se frena, en un braque convencional, pero cuando yo coloco, en un braque de autoligado, fíjense ustedes lo que pasa, ven como vuelve, eso, es baja fricción, eso es deslizamiento, ese es el efecto sliding, que tienen estos braques, pues es la ventaja de usar braques modernos, claro, los que me preguntaban, que braque uso yo, si lo quieren conocer, yo uso este braque, se llama el SlinClear, que se llama, fast, invisible, invisible y rápido, el único braque estético, utilizable, basado en evidencia clínica y tomográfica, bueno, realmente fue, fue estudiado en base al crystal 3D, y después se lanzó en Alemania, para el congreso, no me acuerdo, hace unos tres años, se lanzó el SlinClear con los estándares de Europa, porque el crystal fue lanzado con los estándares de Estados Unidos, que yo estuve presente cuando, cuando lo lanzaron allá, porque cambió como cinco veces, y para entrar en Estados Unidos, tenía que cumplir con ciertos requisitos, está, pero después, este, me costó cambiarme al Slin, porque ya me había acostumbrado al crystal, pero realmente, me terminé, cambiándome al Slin, por la facilidad, la comodidad, incluso es un braque más pequeño, es un braque que no tiene hook, fíjense ustedes acá, pero sin embargo, tiene una central que agarra muy bien la goma, entonces, es menos molesto para el paciente, porque a veces el hook le molesta, a los tejidos blandos, está, igual, la goma engancha en cualquiera de los brackets, ¿sí? Tanto en el sector anterior, por la mordida abierta, como el sector lateral o posterior, no tiene absolutamente ningún problema, es una cajita que viene con todo, viene con el colocador de arcos, ¿para qué? para que no usen ustedes una pinza de metal, y se pelen los alambres, estos que son blancos, viene con los botones, viene con los stops, viene para abrir las tapas, aunque no es necesario, porque se abre hasta con el explorador, ¿está? Entonces viene un kit completo, hasta en los superiores, abajo en los inferiores, entonces tienen un caso completo, ¿no? Y si ustedes lo comparan con cualquier casa comercial, es el más barato, aún más barato que los metálicos de cualquier otra casa, ¿está? Entonces la manera de abrirlo, mire, esta es la manera, no así, sino que tienen que irle un poquito para arriba, lo bajan, pueden abrir con el explorador, o pueden abrir con el portal astic, este es un video, para que ustedes vean, cómo se abren las tapas, con el explorador, ¿no? Ustedes ven, yo veo si hay preguntas acá, si no, me las van a enviar por WhatsApp. Bien. Ahora que contesto las preguntas que estoy leyendo por acá. Bien. Fíjense ustedes, así se abre el bracket, después hasta con el dedo cierran las tapas, es muy sencillo. Está bueno, ese es el arquito, a ver por dónde vamos con el video, está terminando. Sí, después lo suben con el dedo, yo subo las tapas, pueden con cualquier instrumento subirlo. Perdón, vamos a ver, no me ha subido la propaganda, del curso de autoligado, no sé por qué no me subió, me abrió otro programa distinto. Déjenme ver si está por acá. Sí, no me tomo la... Vamos a ver si puedo compartir el WhatsApp, y ya le contesto las preguntas a todos ustedes, ¿no? A ver dónde está para compartir esto. Un segundito. que así copian el día del curso. Un segundo. Compartir, ¿cómo se comparte acá? No sé si lo están viendo, si está compartiendo. Bueno, ustedes me avisan, si ven ahí, está el curso de autodoncia autoligable, está programado para el domingo 11 de octubre, son cuatro horas cada módulo, y el otro el 15 de noviembre. Está. De 17 a 21 horas. Perfecto. Pueden copiar la información por WhatsApp, yo les mando la información, les mando el programa, incluso queda abierto un grupo de WhatsApp, ahí en el curso, donde yo le mando videos, le mando videos de cómo se coloca el arco, cómo se abre la tapa, cómo se la cierra, cuál es la secuencia, todo por video, cómo se maneja el sistema. Entonces, me escriben un WhatsApp, les digo el costo, cómo se paga, porque está abierto para cualquier país, y todo, es bastante económico, no es caro el curso. Voy a contestar las preguntas que tengo acá. Primero, me dice acá, bueno, ¿qué habrá que autoridad uso? Ya les dije, el SlinClear, y en caso de metálico, no lo uso, lo uso en los cursos, que hay colegas que les gusta el metálico, uso el Galaxy, pero ustedes pueden usar cualquiera. Me dice acá, si el sistema se enfoca en la recuperación transversal, y quisiera protruir el sector anterior, por respuestas de un apiñamiento, para mejorar la estética, se puede también, o únicamente no, se puede, se puede protruir, se puede retruir, se puede hacer lo que usted quiera. Está, lo que se recomienda primero, es el ensanche transversal. Entonces, si usted quiere el ensanche transversal, y quiere la protrusión, de pronto no usa las gomas, y protruye un poco, no hay ningún problema. O sea, el sistema generalmente, le lleva el diente a la posición natural. Está, después dice, ¿en qué casos uso elástico de clase 2 y clase 3? Es correctísima la pregunta. Ustedes siempre tienen que enfocarse, sea clase 2, clase 3, en desarrollar el ancho transversal. Una vez desarrollado, si me quedó escalón de clase 2, uso gomas de clase 2. Está, y en las clases 3 lo mismo, desarrollo el ancho transversal, y después uso gomas de clase 3. O sea, queda para una segunda etapa. Ustedes, los primeros, entre 4 a 9 meses, estoy desarrollando el ancho. Y después uso mi criterio de ortodoncia, si es que no llegó. A veces, la técnica en un 50% de casos, siguiendo los principios, llega hasta el final. Pero si no llega al final, lo completo con lo que yo sé de ortodoncia, gomas clase 2, o gomas de clase 3. ¿Está? Ofelia Bici, el arco lo pinzas por distal de los segundos molares. No, no se pinza el arco, lo corta al ras, nada más. Está, porque el arco tiene que manejarse por el desliz. Después, alguien me pregunta, ¿en México se consigue el BRAC? Sí, en México está el BRAC, que no sé en qué casa tendría que preguntar. Pero sí, sí, se consigue, en México se consigue en Distrito Federal. Creo que en la capital, no sé si es Distrito Federal, o cómo será ahora. Sí, el BRAC está en México, porque yo no lo he dado en México, pero los autores han estado en México. Está. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta más, y si no, bueno, me escriben por el WhatsApp, porque yo el mail no lo uso, realmente me lo siento lento en la actualidad. El WhatsApp es mucho más rápido, me escriben por WhatsApp, y puedo solucionar y contestarle cualquier duda, no hay ningún problema. Perfecto. Ha sido realmente un placer estar con todos ustedes, quedo a las órdenes, y por supuesto, pueden entrar en mi página de Facebook, también, que se llama Formación Ortodónsica Continua, pueden entrar, tienen una biblioteca virtual ahí, totalmente gratuita, y ahí van a ver todas las publicaciones de mis cursos. Acá me están haciendo otra pregunta, me dice, doctor, esos BRAC lo consiguen en Perú. Sí, en Lima, Perú están, no sé en dónde, pero se concedían en Perú. siempre elásticos clase 2 o 3, fuerza suave, siempre usen los más leves posible, exactamente. Es un cuarto, o 5 o 16 leves, generalmente usan un cuarto, para gomas de clase 2 o clase 3. Estamos, así que, colegas, realmente un placer haber estado con ustedes. Saludos, y bueno, me escriben al WhatsApp por cualquier duda. Gracias. Estimado doctor Julio Lallama, al nombre del Colegio Odontológico de Lima, queremos agradecerle por su brillante conferencia, son más de 150 los que se han conectado el día de hoy, han escuchado esta conferencia. Muchas gracias, doctor, por su participación. Buenas noches. Gracias. Estimados colegiados, queremos agradecerle por estar presente, vía nuestro Facebook del Colegio Odontológico de Lima, y los esperamos en una próxima transmisión de El Cole en TV. Muchas gracias. Gracias. Gracias.